¡Suscríbete al canal! Yo prefiero que mi música hable por mí Entonces, no sé si te han informado bien Pero me parece que la entrevista Te la hago yo a ti Algo ahí, pero vamos, estás seguro Yo he venido, yo he venido para eso Pues entonces, si es así Yo me quiero sentar ahí Venga, vale Bueno, 4-20, ¿no? Manda un programa, o sea, esta gente se la ha jugado Sí, estás tú ahora aquí A ver, a mí me dieron puerta, tal Te dieron puerta, ¿no? Me dieron puerta a Tabarca, co ¿Y el Fede ya lo habéis puesto? ¿Dónde está el Fede? No, yo me piro, co Tío, ¿qué pasa? No, pasa nada, siéntate, co Hombre, está guay A ver, pero te conozco, ¿eh? Joder, tío Pues bien, aquí, joder, de puta madre, co Jaloner y Fede, co Quedáis mejor, ¿eh? Sí Que quien estaba ahí A no me acuerdo del muchacho este que había Joder, tío Manda a Liberto Un saludo para nuestro amigo Saludo para Liberto, joder Bueno, en verdad lo tenemos, ¿eh? Pero en pequeño Se ha transformado en esto Bueno, pues aquí me tenéis ¿Qué queréis saber, co? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero ¿Cómo estás? Bien, tranquilo Yo tengo por ahí un poquito de agua Estoy bien Una birrita Abarca cuando puedas Que esta está ahí Ya veo que habéis evolucionado Unos sures de Aquí y tal Sí, porque el técnico El técnico que teníamos antes ¿El condensador de violadores no ha gustado o qué? El condensador de flujo El micro Ya no está, ¿no? Aquí hay presupuesto Aquí los corbatas ya se han involucrado, de verdad Hostia, sí No te creas, ¿eh? Qué bien De puta madre, co Aquí Sigo aquí por las tierras del Levante Por la Mediterránea Sí, ¿no? ¿Qué tal por aquí? ¿Cómo te trata? Bien, bien A gusto Tiempo increíble Ya situado Bien Ya llevo unos añitos aquí La verdad es que es un buen sitio para vivir, ¿eh? Entiendo que mucha gente Quiera vivir cerca del mar O sea, de hecho, esto era un sueño que yo tenía Hace mil años De decir, hostia, cuando tenga 50, 60 años Me hay que revivir al lado del mar Pues ha pasado un poco antes Porque tengo 35, claro A ver, yo tenía entendido Que tú te habías venido a Alicante Buscando al final La esencia del cáliz perdido del rap Porque Dicen que es una de las finales, ¿no? ¿Es la cuna del rap o no es la cuna del rap? La cuna del rap De España, de España Igual son palabras mayores, ¿eh? Sí A ver, lo que pasa es que aquí ha habido ciertos rapes Que han Alicantinos O afincados en Alicante Que han expandido mucho Sí El rap, el hip hop en general Vamos Claro, ¿cómo está eso? O sea, vosotros desde Zaragoza ¿Cómo vivíais un poco lo que os llegaba desde Alicante y tal? ¿Cuál era la percepción que se tenía de fuera? Porque claro, aquí también Al estar en la ciudad de Alicante La gente Pues también se magnifica un poco Pero desde fuera igual se tiene Como Claro, sí que había Tampoco llegaba tanto de Alicante Sí que llegaba a ciertas cosas un poco más crazies, ¿vale? Sí que hubo una cosa que marcó mucho Que fue Hinchu Boys ¿Vale? Eso sí Eso sí que fue Porque eso tenía bastante calidad Y decir Hostia, este gacho El fan como rapeaba Lo que hacía La música del Toxic Eso llegó, ¿vale? Eso llegó A nosotros nos llegó a través de los madriles ¿Sabes? A través de Madrid y tal Toda esta gente Los creyentes CPU y tal Teníamos bastante relación con ellos Y seguimos teniendo, vamos Nos llegó por ahí eso Y la verdad es que flipábamos con eso Sí, estaba De maquetas más No me acuerdo, tío De aquí Luego ya con los años Sí que llegaron más cosas Pues eso El Natch Tú mismo Halloner Pero eso ya un poco más adelante Sí, sí Sí, Hinchu Boys Muy mítico También, bueno Había muchísima peña Yo también me pillo bastante joven Pero bueno M90 MC Lee La Peñita También conecta con Zona Norte También venía mucha gente De Murcia Tropical Como que estaba muy conectado Murcia con Alicante Ajá Y había bastante movimiento La verdad De graffiti también Que era lo que a mí más me volaba la cabeza De hecho el FAT Era una bestia pintando O sea Una bestia absoluta Haciendo ese cosas simples, ¿no? Sí, no, no Wild Style puro, claro No, pero El disco de Cami Yo que sacaba un Cami Se llama cosas simples Por el FAT ¿Vamos a irnos a hacer unas cosas simples o qué? Cualquier noche así Y se iban a hacer unas cosas simples Sí Hostia, qué bueno, ¿no? Es cojonudo, sí Pues es un dato Cuando bombardeaban, ¿no? Quizás que las piezas no tenían que ser Sí, o así O sea, una simple Hacen unas platas O lo que fuera Yo no soy del graffiti y tal Pero vamos O sea, ¿me estás diciendo Que el nombre de tu disco de cosas simples Viene del FAT? Claro, ese nombre lo puso Cami Viene del FAT Así, esa explicación que me dio Porque pedí explicaciones ¿Y esto por qué? Cosas simples Es verdad que te has venido aquí a la cuna Que está muy bien el nombre para un disco de rap Cosas simples Mola mucho Pero ya tiene una explicación así De Cami Y está guay Os ha quedado bien de elegantes, tío Sí, de puta madre Pues mira, ya que estamos hablando del disco que has sacado con Cami ¿Qué tal, tío? ¿Estás contento con el producto? Bien, sí, sí A ver, bueno, claro Pues nos costó nuestro tiempo Hemos sido muy pausados Pero la verdad es que Nos hemos quedado a gusto Así, pues un disco cortito Así, es casi un EP sin serlo Pero sí, contento Si a la gente le ha gustado A los rappers Que es lo que tiene que ser Que está hecho para ellos Y la verdad es que guay, sí, sí Me gustaría hacer más boletes Rular por ahí Pero bueno, poco a poco ¿Pero van a haber más bolos o qué? Sí, alguno habrá Alguno habrá, seguro Muy bien Claro, también a mí me resulta súper curioso Que tú, ahora que estás en Alicante Hayas también acabado haciendo un disco con Cami Que él también tiene una historia con Alicante muy peculiar Y no sé ¿Qué puedes decir de eso? Porque no sé si mucha gente está al tanto De que Cami ha tenido un nexo con Alicante Muy tocho con el hip hop Y a mí me parece súper curioso, la verdad Como esa conexión así Claro, sí, sí Inesperada de algún modo Sí, es friki A ver, es una cosa que en verdad Llevamos hablando antes de yo vivir en Alicante De hacer un disco O sea, yo llevo nueve años Ocho largos nueve años en Alicante Y esto surge hace diez años El ponemos a hacer un disco, ¿sabes? O sea, no empezamos hasta mucho después y tal Pero sí, es cojonudo La verdad es que es como cerrar un círculo para él Así es una frikada Encima Cami y yo hemos trabajado No hemos trabajado a distancia Hemos trabajado viéndonos, ¿vale? O sea, ya sea que pasaba yo por Zaragoza Y nos juntamos allí En Rapsuolo O pasaba él por aquí Y nos juntamos aquí en Alicante Entonces Para él estar aquí Tiene bastantes amigos aún Le molaba estar aquí Está guay, claro Entonces Sí, es una frikada Ha surgido así la vida Las vueltas que da la vida Sí La verdad es que mola Y claro Y compartir con Cami Pues estando en Alicante Te cuenta muchas cosas de Alicante Claro Esto es cuando empezaron con el graffiti Cuando tal Con el loco 13 Con tal, con cual Está Con los raps Qué guapo Sí, de hecho Cami, por ejemplo Tiene una entrevista En un podcast Que tú también colaboras, ¿no? Que tengo entendido De graffiti De gente que Ajá Sí, sí En Breaking the Rules, ¿no? Breaking the Rules Hablo de Breaking the Rules Y en ese podcast Le haces una entrevista a Cami La verdad es que bastante divertida Y para los tiempos que corrían Muchas aventuras guapas Y yo le he hecho una mano en el audio A Musa Musa 71 Es la que hace El podcast de Breaking the Rules Muy recomendable De puro graffiti Tal cual Está guapísimo Sí, puro graffiti O sea, yo cuando vi Me sumé En el episodio de Cami No estaba Me sumé Luego para echarle una mano Con el audio Para que sonara un poco mejor Para tal cual Porque es que María No podía con todo Y la verdad es que me sumé Porque me parece Una cosa increíble Para documentar el graffiti De los 80, 90 y tal Me imagino que poco a poco Irá metiendo gente más De ahora y tal Pero ahora está centrando Un poco en la gente vieja Sí, no es tan divertida Las historias Porque en aquellos tiempos Entonces Pues tampoco había Los recursos que habían ahora Y se agudizaba Mucho el ingenio Pues para conseguir a veces Las cosas que conseguían Recomendable Yo he visto 3 o 4 Y es enganchadísimo Además se curra mucho La documentación Aparte del audio Del podcast Hay como una especie De post-blog Con fotos de la época Que es oro puro El que tiene con Sony Y Dezer También está muy guapo Sí, tío Dezer está muy chulo En ese estuve En ese estuve En la grabación estuve y todo Me pillaba aquí al lado Qué guay En ese estuve en la grabación Y todo Buenísimo Pues eso chicos Nada ¿Qué? ¿Vosotros qué? ¿Aquí bien o qué? ¿420? ¿Te han engañado o qué? A mí me han engañado Sí, a mí me dijeron Te queremos hacer una entrevista No sé qué Yo les dije Yo a mí las entrevistas A mí lo que pasa es que es eso Que hablar en público y tal Tampoco es que me motive mucho Y también Solo me hicieron una entrevista una vez Y ahí me dio capcioso El rollo amarillista Y yo digo Tío, al final yo vengo del graffiti ¿Sabes? Tampoco me mola exponerme mucho Ahora me han ofrecido un espacio Porque está el Fede aquí metido Y el Tabarca Que son Gente Pues que conozco de aquí de Alicante Toda la vida Pues medio de Tú sabes Del hip hop y tal Y Y en verdad sí que me motivaba Porque me dijeron Pues mira Puedes traer aquí a Peña Que te motive a entrevistar O a charlar Yo le dije En verdad Claro, a mí no me gustan las entrevistas mucho Y ahí también te quería preguntar un poco Cómo Cómo vives tú las entrevistas Porque entiendo que eres un chaval Que te habrán entrevistado A lo largo de los años Un puñado Que es Lo que menos te gustan las entrevistas O si alguna vez te has sentido Como acorralado En una entrevista Al final Yo Estoy metido en la música Vivo de la música Y esto es parte de De la música O sea, hay que tomárselo así La promo En este caso no es una entrevista de promo Es de colegas y tal Pero Sí, es un poco coñazo Pero qué pasa De cada diez te encuentras uno o dos Que tienes gente interesante Que está guay Entonces igual Te has comido otras siete, ocho Que ha sido una mierda Repetir lo mismo Gente que no le interesa Pues periodistas que tal Medios grandes tal Que no Que hay en medios grandes También hay periodistas Que se interesan bien Y se ve que controlan Al final No hay que rayarse Eso es como Liarte a que te echan fotos Por ahí la peña O Que me pase tanto Pero Es parte del business Y aún así Estoy tan agradecido Y no me sigo Sigo sin creerme Que con los años que tengo Lleve 25, 30, 35 años en la música Que esos pequeños inconvenientes De la promo tal Me la sudan O sea, me parece increíble Seguir Si tengo que hacer entrevistas Por seguir en la música Pues seguir haciéndolas A ver, si fuera Bono de U2 Pues igual no haría tantas Y fuera tan Haría una rueda de prensa Y ya está A mí me gusta mucho Escuchar entrevistas Artistas como tú Por ejemplo Porque muchas veces Eso O soltáis y contáis anécdotas Para que también se vea También el trabajo Que lleva Ser un artista Y hay entrevistas guapas Que yo entiendo Que a la gente Voy a interesarle tal O que hay mucha mierda Que tienes que hacer Porque tienes que hacer Para salir en el medio Que al final Tienes que vender discos Y tienes que vender discos O que te escuchen ¿Sabes? Donde sea Más que nada por eso Entonces no es tan inconveniente No pasa nada Te acostumbras Sí, a mí personalmente Más que nada Es el rollo De que como lo que me gusta Es hacer canciones O hacer beats O hacer graffitis Pues eso es como que Me sobra un poco Y no me aporta tanto Pero Joder Lo respeto a la gente Que de hecho yo Claro, pero al final Tienes que dar a conocer Las cosas La gente tiene que enterarse De que ha sacado un disco Pues con el Cami Con el Porcel Con Funk Experience Tienes que dárselo Un poco más cao Y más ahora Que estamos en la época De las pantallas De la información Y tal Pues al final Lo haces y ya está No pasa nada Claro Hemos hablado del disco De cosas simples De Cami Cami Cace De Cami Cace Contigo Que es un disco Que has trabajado Con Sampleo Supongo Y produciendo algo En el ordenador Y demás Y más con Cami Que es puro Pero venías de hacer Un disco Que Funk Experience ¿No? Sí, eso es Con músicos Sí O sea ¿Qué diferencia? Hay bastante diferencia ¿No? De hacer un disco A ver Un disco de Cami Es un disco De lo que he hecho siempre yo Del rap De los samplers De tal Funk Experience También está petado De samplers Pero claro Ya es trabajar Trabajar con un músico Multistrumentista Muchas capas Las armonías Controlando mucho de armonías Muchos puentes Canciones Que no tienes un rapper Pa, pa, pa Todo el rato Que bien Que abajo tienes que hacer cositas Con la música y tal Pero para que una canción Que no hay una letra encima Todo el rato Ni tal Tienes que estar espabilado Y que pasen cosas todo el rato Entonces Es otro concepto Claro Muy divertido Pero es otro concepto Divertido ¿Verdad? Muy divertido Muy diferente También Poder estar tú Partícipe de la creación De samplers Y decir Hostia Lo que he escuchado toda la vida Ahora me lo puede crear aquí Claro Eso es Porque sí que La armonía principal Nos lo daba un sampler En muchas ocasiones Pero luego dices Hostia Pues molaría una guitarra así Y tal Y el otro Pues te va pillando el rollo Te lo hace O él te aporta directamente Y esta guitarra Que te aparece aquí Y tal Y eso es increíble O sea El tener un sampler humano Para luego Claro Lo que estuvo guapo También en Funk Experience Que luego Esas cosas grabadas Bien grabadas Pues darle el rollo sucio Un poco sampler O cortarlo de cierta manera Para que parezca sampleado Porque tú te escuchas Muchas canciones de Funk Experience Y no sabes lo que es Tocado directo o sampleado Igual te muteo los samplers Y dices Hostia Mierda Si eso quería que era tocado Al revés ¿Sabes? Sí Yo tenía mis dudas Por eso te preguntaba Sabía que habías estado Trabajando con músicos Pero de hecho dudaba Si había samplers Sí Hay samplers en todas Y hay músicos en todas Hay muchas capas ahí Es una puta locura Está muy bien Muy divertido De hecho Estoy haciendo otro disco con Porcel Porque es que no Olé Ha estado guapo Ha estado guapo Y hemos rulado mucho Hemos hecho muchos bolos Y son bolos muy divertidos Sin un frontman Casi por decirlo de una manera Aunque él canta en directo y tal Pero los dos con nuestra bola Ahora nos hemos metido a Con un solo tru Un pavo que toca el talbox también Que lo llevamos a todos bolos Entonces Es una fricaba Que me encanta En directo Sí, yo los he visto en directo Y la presenté a los músicos O de Claro Sí, friki, friki La movida está guapo Sí, yo os vi en Valencia también En un teatrillo Ah, tú estuviste ahí Sí, yo os vi En Fuck Experience ¿Y hace cuál? ¿Cuál? ¿Sí, la gira? Sí, en Valencia Un teatrillo así que hubo Así como más De butaquitas y tal Estuvo muy guapo Y de hecho, joder Que menciones Y ahora que vas a meter A solo tru Ahí En la ecuación Cuidadito Ya está Ya hemos hecho Los últimos tres o cuatro bolos Están solo tru Ahí Se ha venido con nosotros En directo Pues ya puedo veros Hablando de palmas Y de selección Claro Dos días para seleccionar Las palmas El Víctor Es un friki De flipar De las palmas De rollo El sonido El color del sonido Sí, de un sonido muy concreto Y de unas cosas De un funk muy Del P-Funk Y de Josh Clinton Y todo eso Con ese gacho Yo que me mola bastante Ese rollo Y ese bastante friki Con ese es con el que Tienes que sentarte a hablar Si quieres hablar de palmadas Tienes que hablarlo Con solo tru Con Javier Con KGO Ya hemos escuchado Que de hecho Él creó su propio Talbox Y luego como que medio Lo comercializó un poco Sí, sí, lo vende Hay un mogollón De músicos yanquis Tochos relacionados con el rap Y rappers que tienen Desde Eric Sermon A mucha peña Yanquis que tienen su Talbox De solo tru Que te los hace Eso es loquísimo Es muy loco Es muy loco Es muy loco, sí Fíjate El pavo tan friki Que llega a construirse su Talbox Y está guapo Artesanal Tal De puta madre Buenísimo Bueno Capitán Tabaco ¿Qué ha pasado? Hostia ¿Qué ha pasado Capitán Tabaco? Así al menos te llamaba Tu amigo Sohai, ¿no? Sí, bueno Sí, hay varios que me llaman así Pues sí, macho Llevo un mes sin fumar Escucha, esto es porque ¿Queréis hablar de esto o qué? Yo esto solo lo hago Para que quede grabado Y si vuelves a fumar Que te jodas A ver A mí me gusta fumar verde Y sé que cuando controle Bien el tabaco Volveré a me echaré mi pipita O mi movidita Para fumar verde Porque me gusta De vez en cuando Pero sí, sí El tabaco lo he parado Tío, lo he parado radical Y eso Muy recomendable Me ha gustado coger Oye, estaba muy viciado O sea, a mí me gusta fumar Yo te felicito Me ha gustado seguir fumándome Mis 3-4 cerros al día Pero claro Fumarte 15-20 no vale para nada La mitad era la ansiedad Era la mierda Entonces sí Llevo un mesecito Se puede decir que ya no fumo Felicidades, tío Oye, pero si queréis fumar Fumar, no me molesta Sí, no Yo estoy en ese camino Lo he intentado dejar ya Lo he dejado en realidad Como Tres veces Un año y pico Y luego siempre decaigo No jodas ¿Y por qué volviste? ¿Por alguna locura? Nah, pues yo qué sé ¿Por un calo tonto o qué? Pues el hábito social Quizás También como que es una droga Como que medio te acompaña Es medio turbio el rollo Pero bueno No estoy orgulloso De ser fumador Pero lo sigo siendo A ver, yo Me ha gustado mucho Porque me siento muy bien Espero aguantar He recuperado Mucho tiempo en mi vida Que yo he gastado Un par de horas al día Gastaba fumando ¿O sea, quiere decir Que los fumadores Gastamos el tiempo? Sí, sí, a ver A mí me han parecido Dos horas al día Entre hora y media Dos horas al día Para hacer cosas Lo que sea Estar con la family O escuchar un vinilo O ponerte a hacerte un ritmo O estar mirando Estar embobado Lo que fuera Pero no estar Fumando fuera de casa En la terraza 20 minutos un cigarro Con el Instagram Con el periódico Y con tal O sea, pum Muy contento estoy A esos cuentos O sea, los recomiendo A toda la peña Ya sabéis, chavales Buen consejo Buen consejo No fuméis cosas Que producen adicción Otras cosas ya No decimos nada Vale Venga, pues Ya que estás por aquí Yo voy a aprovechar Para tirar un poco De mis inquietudes Como rapper Ajá Yo Alguna vez te he visto Por ahí En alguna fotillo Con un Si no me equivoco Con un sampler Akai S6000 Por ahí Antiguamente ¿Cómo has vivido tú? O sea, ¿cómo has ido Evolucionando Con Con los samplers Y qué tipo de Tenías algún sampler Fetiche O ¿Cómo fue tu evolución Con eso? ¿Tenías algún Alguien que te dijera Pues mira, tienes que pillarte Esta máquina A partir de aquí y tal ¿Cómo has ido ese rollo? Claro, el comienzo fue duro Porque claro, no tenías Ni puta idea Claro, al principio O sea, bueno Os puedo contar El muy principio Que eran la época Las maquetas Antes incluso De la maqueta de Buffan Que es la maqueta Que saqué yo con Hate y Juez O sea, en Gangsta Squad Con Lírico y Brutal Empecé sampleando En la grabadora de sonidos Del Windows O sea, disparadas a mano Con el ratón No había ni Pentium Aún Los PCs O sea, muy Arcaico Claro, luego ya Cuando la cosa empieza a funcionar Te empiezas a informar Pero tampoco tenías a nadie Que te hablara Entonces, el primer Lo primero que yo empecé A samplar fue con el CoolEdit Un programa increíble O sea, CoolEdit Luego ya apareció el CoolEdit Pro El programa ese que nos lo comparamos Original en Estados Unidos Con otro grupo Con Hardcore Street Bueno, con Nacho Con el CoolEdit ya flipamos Porque claro, podía estar en pantalla Dos minutos de samplers Y coger trocitos Y decir, venga Esto repítemelo diez veces Esto fue una apertura mental increíble ¿Vale? O sea, ya para poder Hacer canciones ¿Qué es eso? Hacías canciones Calculadora en mano Pero canciones Y a lo primero del sampler Al principio No teníamos ni puta idea No nos aconsejaron bien O no me hablaron bien Y bueno, sí Pille un Roland Un Roland Así de hace muchos años No me acuerdo ni qué modelo era Un Roland Compaz Pero que iba con Zip ¿Vale? ¿Os acordáis de los Zip? El mundo de los Zip Tú sí, ¿no? Sí, como lo dije Tema gordito Que tenía más capacidad 100 megas 250 luego Eso hacía click De hecho, el Genius Está hecho con El primer mini LP de violadores El de Virtuos y por ahí El de la Braga O camiseta pisada Se está hecho con el Cooledit El genio se está hecho Con este sampler Volcado a bobinas analógicas Y tal Pero hacía clicks El puto Zip Como no era RAM Hacía clicks Un poco locura ¿Vale? Y ya dimos Ya di con la clave Con el Akai 5000 Primero tuvimos un Akai 5000 Que lo pillamos en Nueva York Háte que paramos Ya en el viaje de mezcla Alguien nos habló de los Akais Nos habló en el 98 99 Los Akais, los Akais Entonces pillé un Akai Yo no empecé con un MPC De rack Sí, de rack De rack Y me traje el 5000 De Nueva York Bueno, costó una pasta ¿Y eso qué pasa? ¿Lo compras el grupo? ¿Lo compras tú? Sí, sí, es el grupo El grupo ¿Lo compras el grupo? Sí, sí, es el grupo El grupo ya Sabíamos nuestras cositas Tal, pues una inversión O sea, que el grupo Yo creo que el rumba Con esto puede hacer algo ¿No? Dijo el grupo A ver, lo dije yo Hay que comprar esto Y aprender a manejarlo También me imagino Que vendría todo Pues de ver A CPV A ver, no sé Qué tenían ellos No me acuerdo Bueno La cosa es que No sé cómo fue Que alguien nos habló De los Akais Pues me trajo Una que hay 5000 Y vi a MIDI Con el Logic Eso sí que lo vi En más graves A los CPV Y eso ya fue De puta madre Claro Pillarle el rollo Al 5000 El MIDI Ya entendimos Por fin Lo que era Porque Nosotros tenemos Una frase Porque asociábamos El MIDI Con un tipo De sonido cutre ¿Vale? Y no era así Eso pasa mucho Eso sigue pasando La gente Como hay un piano MIDI Ahí y tal Un piano MIDI El MIDI es un lenguaje De comunicación Entre dispositivos Y ya está Cuando estuvimos en la CAI Pues ya vi Claro El sonido le metes tú El piano MIDI De estos pianos De los amigas O de los De los amigas De los ordenadores Eso era el sonido de mierda Pero no era El MIDI es un lenguaje De comunicación Entonces ya aprendimos Que el MIDI y tal Pero bueno Se quedó una coletilla De En nuestra vida De ¿Cómo era? Le juré nunca más Hacer música en MIDI O sea Es una coletilla Pero el MIDI es tu amigo ¿No? El MIDI sí A ver El MIDI ha evolucionado mucho El MIDI fallaba Como una escopeta feria El MIDI antes era Como una conexión De 8 pines No sé cuántos son El MIDI es USB Entonces eso va a evolucionar Se sigue usando El MIDI Es una cosa súper arcaica Un lenguaje súper arcaico De comunicación Y se sigue usando A día de hoy Sí, ahí tengo entendido Que unas marcas Se pusieron de acuerdo Porque al principio De los sintetizadores Y los aparatos Como que cada marca Tenía su propio protocolo De comunicación Entre dispositivos Pero eso sería muy al principio Exacto, sí Y se pusieron de acuerdo Y crearon ese protocolo Entre varias marcas potentes Y joder Se sigue usando tal cual Y pues te permite tener ahí La sincronía del reloj También Que eso te resuelve mucho Claro, pero eso va más por BNC Por... El work clock Va más por... Sí, pero con el MIDI También puedes sincronizar el clock Sí, pero vamos Eso jodo Yo lo que te he conectado Como por cable de antena De esos BNC Se llama, ¿no? Sí, sí, sí En qué idioma estáis hablando En qué idioma estáis hablando Entonces, claro Ya con el 5000 Ya pues claro Metes tus sonidos Te lo editas A ver, pantallica Sí, eso ya era una pantallica Maja Porque en el anterior sample En el Roland que tuve Era más pequeño Para cortar la onda y tal Y veníamos del QLED Que era la pantalla del ordenador Que veías la onda tocha En el AK Y acostumbrarse Porque claro El sonido molaba Y tal Y luego Cambié el AKI 5000 Por un 6000 Porque claro De repente ya no tienes que estar currando Ahí en el rack La pantalla esa que se extraía Bueno, me imagino que luego Metadato Os meteríais en el AKI 5000 Aguanté con el 5000 A ver, era un poco coñazo al final Porque el MIDI Os digo que fallaba Entonces tú estás volcando una canción Y de repente una nota no sale Porque a ver Pues los ordenadores no aguantaban tanto O tal Entonces Bueno, vuelve a repetir el volcado De la instrumental De la main De la KP Era un poco coñazo ¿Vale? Entonces al final Evolucionó mucho el Logic Y tal Y ya pues empecé a hacer todo dentro He tenido un MPC ¿Qué tal? Que me fallaba la memoria Me rayé de él Hace Un año, año y pico Me compré un MPC Live Va a jugar Guay Estoy muy acostumbrado a currar Dentro del Logic, tío Claro Entonces ya dejé la CAI Poder medio mezclar Claro Estás Haciendo un ritmo A la vez que lo mezclas Casi Y luego ya pues metes todo ahí Y tal Entonces curro mucho Dentro del ordenata ¿Qué pasa? Que por ejemplo La posibilidad es que te da Un MPC Live Como este que va con batería Que se amplia Abajo en el vinilo Y te subes a la terraza A jugar Está muy guapo ¿Vale? Está muy guapo Vale Entonces tengo entendido Por lo que has dicho Que igual lo has dicho Y no me acuerdo El de Genios ¿Lo hiciste con el 5000? No, el Genios Aún no estaba en el 5000 El Genio está hecho Con un Roland viejo Que podría investigar cuál es Que tenía Paz Pero un Roland así Como un Zip Que iba con Zip Vale Y eso Te llevaste las pistas A Nueva York Mira Eso cómo fue Porque claro Eso yo tengo toda la curiosidad Es decir Mirad desde el verso En D&D Studios Mezclando el tema O sea Nosotros éramos muy rayados Eso es como lo viviste Claro Eso fue una pasada Éramos muy rayados Y seguimos siéndolo Como tienen que sonar las cosas Ya de críos O sea Que no teníamos ni puta idea Que yo no tenía ni puta idea De sonido Que yo años después del Genios Me fui a Madrid A hacerme un curso guapo de sonido Para entender bien Lo que hace un compresor Ya sabía lo que hace un compresor Pero quería saberlo Eso fue años después Pero ahí Claro Nosotros veíamos A gente como CPV Que sonaba increíble O sea El Grandes Planes Suena increíble ¿Vale? Sí, sí Tal cual Queremos sonar así Entonces ¿Qué hay que hacer Para sonar así? Hay que ir a ser Mezclado a Nueva York ¿Y dónde se mezclaba a Nueva York? ¿Cuál era el sitio Mítico donde había? Bueno Fuimos donde fueron ellos A los D&D Que ya no existen Unos estudios míticos Donde grababa y mezclaba Gangstar Yeru Sobis NG Todo lo que nosotros escuchamos De Rap Yankee Entonces Se lo propusimos a la compañía Que hasta ese momento Que era Boys Y nos dijo Venga Voy a invertir en vosotros Chavales Para Nueva York a mezclar Entonces Hacemos la música En nuestro local ¿Vale? Debajo de un bar Hacemos todo Vamos a un estudio de Zaragoza Que era el único que tenía Bobinas analógicas De 2 pulgadas 24 pistas de 2 pulgadas Y ahí Volcamos las músicas Y se graba en analógico No grabamos en ordenador Y tal Tampoco Si se hubieran aguantado Los ordenadores en esa época Yo creo que ya sí Pero no Grabamos en analógico O sea El genio está grabado Los rappers Los tres rappers El hate Lírico y Jabato Están grabados en analógico O sea Con lo que conlleva Las pinchadas Total No puedes estar grabando 20 veces una misma movida Porque la cinta se desgrada Estamos hablando de grabar En cintas Analógicas Magnéticas Como una cinta de cassette Pero de 2 pulgadas Y tocha ¿Vale? O pondremos en los metadatos Los reels Sí, pues eso Las bobinas Tal Esos son bobinas Entonces claro Se grabó en analógico Y ya con esas bobinas Nos fuimos Con 8 bobinas o 9 Nos fuimos a Nueva York Y ahí las ponen En un cacharro igual de compatible De otra marca Nosotros grabamos en un Ontari Y ahí tenían Sony Tenían bobinas El aparato era Sony Y ahí ya A mezclarlo El disco ¿Notas este cambio de decir Buah, cómo suenan Ahora los kicks Cómo suenan los sonales A ver, las baterías De todo en general Pero las baterías del Genios No hay ningún disco de violadores Ni mío ni nada Que suenen como suenan ahí Claro Claro, estamos hablando Que ahí mezclando Pues estás mezclando Con una solid state Bueno, un poco reventada Porque le daban golpes Ponía la típica carpeta Americana de entrenador Para no joderse Con los potes en la mano Y con todo pulte Con un montón de movidas Estos guapas Pero déjame preguntarte Un sitio top Fue dejar las bobinas Como dices allí Y vos Ahora venimos Y está acabado Claro, tener en cuenta Que esto pues es 98, ¿vale? Unos chavales 98, ¿no? 98 98, 99 99 Era el Genio, ¿no? Verano 99 Unos chavales Y de repente nos pagan Un viaje a Nueva York Para mezclar el disco Entonces nos fuimos 12 colegas ¿Vale? 12 Nos fuimos Los violadores eran 4, ¿no? Los 4 del grupo Y otros Los metisteis ahí Dijisteis No, es que ahora somos 8 5 más otros 6 o 7 Sí, sí Nos fuimos 12 personas De regalados ahí Claro Bueno, no sé cómo fue eso Pues se pagarían estos Cada uno su viaje Otro Porque no lo pagaba la compañía Bueno Que se vinieron 12 colegas ¿Vale? ¡Hala! Entonces el grupo Hizo turnos Y dice Bueno, que estamos en Nueva York Todos flipados Yo quería ver Nueva York Todos queríamos ver Nueva York Y a la vez Ahora me arrepiento de esto Tengo que confesar que me arrepiento A mí a día de hoy Me hubiera gustado estar en el estudio Todo el rato Pero hicimos dos turnos Dos turnos que eran Sohai con Rumba Y Lírico con Jabato ¿Por qué? Para poder ver Porque no vas a estar 6 días en Nueva York o 7 Y estar 5 días encerrado en un estudio Estaban ellos Y Sohai yo por ahí Te arrepientes ¿No? Te hubiera gustado estar ahí Presente Todo el rato ¿Quién decidió eso? Un señor que se llama Víctor Víctor Aboiz Víctor Aboiz Fue él El que nos mandó para allí Sí, el gacho fue visionario Porque fíjate Fichó a solo solo Fichó a violadores Ah, sí Aboiz Records En 98, 99, 2000 Estaba full con todos los clásicos Bueno, muchos clásicos De rap castellano Luego se fue al Garetti Y vendió toda Boa Boa Claro, sí te voy a decir Porque justo hay O sea, Genios Está sacado por Aboiz Records Y al año siguiente Hay una reedición por Boa Claro Al año siguiente Pues jodo Estás más puesto que yo Sí, sí Pues con Boa Están súper contentos Ahora muchos raperos Claro, es como todo Están igual de contentos Están súper contentos Vale, no Y hablando de Genios Hablando de Genios Una cosa Una cosa que yo tengo Especial Como curiosidad E intriga Sí Yo he visto Que hay un white label De las Instrus Ajá Del Genios Eso como está Tienes tú Todavía copias Quedan copias Antes Antes no había Serato No había digital No había nada Entonces sacabas Tu vinilo normal Y sacabas Pues a lo mejor 200 copias De las instrumentales De las cuales Tú te quedabas 50, 70 20 Si era Si te iba a la olla Normalmente 50 Y las otras Las sacabas a la venta Vale Entonces Hay instrumentales por ahí Claro, claro que sí Hay instrumentales repartidas En la vida Claro En vinilo Claro, pero a día de hoy Tú tienes el El vinilo de instrumentales Igual algunos sin estrenar De los de después Sí, pero Algunos sin estrenar Igual lo tengo Pero poco tocado Sí, sí, poco Sí, sí, sí Tengo, tengo Tengo todo Yo lo tengo todo Eso se vende Claro, yo he visto Que la primera edición Del Genios Ahora mismo hay dos En Discogs Y están a 200 pavos Las dos Del Genios normal La primera edición La primera edición del Genios Vale, vale Sí, el LP Mira, yo creo que El que más tiene que haber curiosidad Por ahí Es una edición Que no deben ser más de 500 Del vicios y virtudes Que no pone violadas del verso Que pone W Vale Yo eso los tengo sin estrenar Tengo algunos Vale Y esas Solo hubo 500 Yo creo que eso Tiene que ser lo más buscado Lo que más caro debería estar vendido Porque solo hubo 500 Porque el whisky Nos mandó una cartita ¿Vale? Eh, chicos Que W No ha llegado hasta capa ¿Eh? No ha llegado hasta capa Ya Un puto whisky Que no tienes que haberle hecho caso Pero bueno Nos acojonamos Y volvimos a poner Volvimos a poner vibladores Pero claro Las instrumentales están por ahí Sí Yo he visto por ejemplo Las del Vicios y virtudes No Las de vivir para contarlo Las he visto caretas También por ahí Sí, sí Pero yo creo que igual Lo más caro que habría Son los 3 pressing que tengo Yo tengo 3 pressing De todo guardado De todo Que esos estaban 5 o 10 copias Sí, 6 copias A día de hoy te mandan 5 o 6 7 copias Y eso está guay Que el 3 pressing tiene menos calidad Si lo pones mucho se degrada Pero esas las tengo todas guardadas Esa es mi jubilación Tengo entendido que también Tienes guardado La primera maqueta que hiciste ¿No? ¿Cuál? ¿De quién? La de Buffan Ah, la de Buffan La primera maqueta mía Sí, sí Pues eso además ¿De qué año estamos hablando? ¿No? 96 96 Esa es maqueta Que esa no está en Spotify ni nada Estuvo que la colgó un jeta La quitamos No conseguimos que lo quitara Que era cuando llevabas tú el pelico así Con la radio en medio Es que me encanta esa boca tuya La maqueta es muy joder Puede haberla traído Tienes rapeos ¿Eh? ¿Estás perdiendo en resubirla? A ver Me he propuesto una cosa Mira, esto lo voy a decir aquí de primicia O no ¿Qué cojones? Ya lo contaré Cabrón, cuéntanoslo aquí a los 420 A ver, he recuperado el Porque eso lo grabamos En un multipistas De 8 pistas Yamaha Así que compramos entre varios grupos En la época Y he recuperado el multipistas Y he recuperado los cintas masters de Buffon Por pistas Entonces igual me hago una Una Remezcla No cambiar Sino remezcla De volver a Pues poner la voz de Heide Bien comprimidita Y tal tal Y para subirlo a Spotify Pero bueno Ya veremos Muy bien O sea, funciona y se oye O sea, que Si es lo que ¿Cuántos gigas tiene el Rumba de música? ¿Cuántos gigas tendrá el Rumba? ¿De instrumentales mías? ¡Puah! Es bastante disco duro Es la punta pala ¿Y cuántas canciones tienen Rumba? ¿Canciones editadas? Sí Pues eso habría que mirar la lista de las GAE Porque lo grabamos Unas 250 seguro 250 canciones Rulando Sí, editadas No sé si todas están en Spotify No lo he comprobado Pero la mayoría estarán Me imagino Sí De todo hablo Supongo que hablamos Claro, fuera de violadores ¿No? Va, con violadores incluido Sí Y de fuera de violadores ¿Cuál ha sido la colaboración Con el tema que tú hayas dicho? Tío Mira ¿Sabes? Joder, preguntas, ¿no? ¿Cuál? ¿Así más orgulloso o qué? Sí, no sé Como que Mira Si no hubierais existido Hermano lírico Hermano Soja Y hermano Que si yo me hubiera hecho El grupito con este ¿Sabes? Joder, vaya movida Porque me he hecho esta colaboración Con este Y es que me he quedado más a gusto A ver, pues hombre Cualquiera de A ver Ya sé que es un apretón Ya lo sé Si ahora me pillas Pues me podría haber montado un disco Con los Cloaca Company Ah, Cloaca Company Por ejemplo ¿Siguen trabajando? Juntos no Pero por separado Hacé no para Chela sigue haciendo ritmo No hace letras Pero ritmo sí Eric Will está por ahí Le he perdido un poco la pista Se ha perdido Se ha perdido Hay muchos grupos de hip hop De tu época Que han desaparecido A ver Sí Pues al final El mundo de la música Es complicado Joder El mundo de la música Es muy jodido Por eso os decía antes Que yo estoy muy agradecido No triunfar Sino llegar a poder vivir Y ganarte un sueldo No, hacerte rico No hablo de eso De vivir dignamente Pagar tus facturas y tal En la música En el arte en general Díselo a los pintores Dímelo a mí Que yo soy artista Y es súper complicado O sea No soy artista Sí que lo eres Sí que lo eres Pero quiero decir Que la vida de artista Así es tan jodida Que no puedo serlo Y mantenerte Puedes tener Tres años buenos Cuatro, cinco Pero luego Que pasen 20 años Y sigas pudiendo Rular y llevar tu arte Por ahí Muy jodido Pues imagínate Pues imagínate Hoy en día Que salen vídeos Casi todos los días De chavales nuevos Y todo ¿Cuántos de ellos quedarán Cuando pasen unos años? Pues lo que más estilos tengan Y lo que más estilo tengan Y más tal y más cual Lo que pasa es que ahora Ha cambiado mucho la música En cuanto a mi parte del arte Que me refiero a la música A ver No sé Ahora ya dependen más cosas Depende la imagen mucho Antes Si eras bueno Podías triunfar Ahora yo lo veo más Que ya no solo que seas bueno Sino que tengas buenas campañas Que sepa desenvolverte un poco Si quieres dedicarte a ello Que sepa desenvolverte también Claro yo entiendo Yo por ejemplo Me encanta la música Y hacerla Pero no tengo expectativas De vivir de ello Entonces Pues puedo seguir haciendo Porque no tengo una expectativa De que me va a recompensar Económicamente Entonces Es otra vaina Es como otro mundo aparte Al final Pero claro Si lo que quieres es Invertir y recuperarlo Y no lo consigues Si que entiendo que A lo mejor esa persona Parece que haya desaparecido De la industria O del mercado Pero igual sigue Más activo que nunca ¿Sabes? Es que eso tampoco se sabe Claro Cuando digo desaparecido Tampoco me refería A desaparecer De la faz de la tierra Supongo que muchos artistas Que habrán muchísimos Que no conocemos Serán buenísimos Y seguirán haciendo Sus trabajos Canciones Pinturas Y demás El caso es ese Que No sé si ¿Con quién me has dicho? Con Cloaca Company Por ejemplo Te he hecho un ejemplo así Sí, a ver Pero ahora ¿Cuál era la pregunta realmente? La pregunta es Si fuera de violadores del verso ¿Con quién estás más orgulloso? ¿Qué tema estás más orgulloso? Así como para decir Joder Es que me hubiera hecho un disco Ya sabemos que Kamikaze Es uno de ellos Porque ya lo has hecho Mucho, sí, pero a ver Pues yo qué sé Pues sí Estoy pensando en mi disco viejo ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero vamos Que haya currado ya A ver O venga Vamos a hablar de esa colaboración Que tú dijiste No, no Estoy súper contento Con este tema Tío Este tema No pasa nada Luego A ver Sí Luego si te viene a la cabeza Sí, también puedes no contestar O decir Claro, claro, claro No me rayas No es una pregunta mala Lo que sí que me gustaría Es comprometida Es comprometida Porque a lo mejor Claro, tiene muchos amigos Hacer cosas con gente Que nunca ha trabajado Que eso, por ejemplo Sí me ¿Con quién te gustaría? Con hombres Tío Tabarca Parece que no estáis, estáis A ver Pues yo qué sé A ver Pues gente de ahora Que hace cosas muy guapas Desde Fernando Costa Me mola mucho Soy bastante fan de ese gacho ¿Te gustaría hacer un álbum con él? Sí Un EP así Para no Para no gastarle mucho tiempo Sí, a ver Pues Peña Rapper Sí ahora Soy muy fan del Ergo Pro Por ejemplo Me mola mucho Como rapea a ese cabrón El Gospel Me mola mucho Además está guay Nombrarlos juntos ¿Verdad? ¿Qué más hay por ahí? Yo qué sé Hay mucho Peña ¿Qué hace cosas? ¿Aron Baliti? ¿Eh? ¿Aron Baliti? A ver, cabrón Pero Aron Baliti es un clásico Habla de gente nueva Sí, sí Aron Baliti El Nafri Pues con Nafri Lo que molaría hacerse un EP Cuatro temas De decir De puta madre Nafri es una pasada Y Aron Baliti También Sí, a mí me flipan ambos Aron Baliti es una pasada Sí, sí A mí me flipan más Méticos Y a nivel A nivel productores Tío ¿Quién te gusta más De los que están haciendo ahora Música Con la gente de ahora? A ver Gente de ahora Así haciendo ritmos A ver Hay mucha peña Claro Estas preguntas No las había pensado Ya hay que pensarlo mucho ¿No? Porque hay muchos Hay muchos también Soy un desastre Pero Sí, venga Luego te digo alguno Sí, sí, a ver Hay gente Sí, sí Y algún productor así Que tengas fetiche Históricamente De toda la vida Yankee Me te refiero Sí, o de lo que tú quieras Pero Por ejemplo A mí uno que me abrió mucho los ojos Fue el Alchemist Ya, pero ya de antaño El Alchemist O el Moogs El Moogs por ejemplo Es un gacho que siempre hace cosas buenas Sí Y hay Moogs de Seppert Hill Para Seppert Hill hace unas cosas Para su movida loca SuperHackro hace otras Eh Hablas de EA y Premiere también antes Premiere por supuesto A ver Pero Premiere Sí, Carot y Drop No había ni que decirlo Pero sí, a ver Más que nada Por no tan obvios Alchemist Sacó hace poco algo No para de sacar cosas No para No para A ver, estoy deseando Que lo voy un poco más A meter con muy caja Que ya el Dramless Guay, de puta madre el Dramless Pero Pero me apetece más Oírle con pegada ¿Sabes? El Dramless es un Una vertiente Que casi no mete en batería No sé si la controlas No la tengo controlada De hecho Tengo mucha curiosidad Sobre eso Sobre Tú serías capaz De decirme O clasificarme Rap Pues mira Está este Está el otro Está el otro Porque yo sé que tú eres Un especialista en el funk Por ejemplo Sí, bueno Especialista A ver, me gusta el funk Sí Te gusta ¿No? Y siempre hablas De tus referencias Del funk y demás Pero sabéis que en el rap Han pasado muchas cosas ¿No? Desde los principios del rap Yo no sé Si estoy equivocado o no Pero ahora mismo Por ejemplo Ahora incluso hasta a algunos Le llaman trap ¿No? Porque el trap Viene a ser un poco Lo mismo que el rap Pero es para diferenciarlo ¿No? Un poco de la wave De la época Pero a la gente le gusta Poner etiquetas Y eso Eso son los medios ¿No? También está Pues eso El Dramambás También hay Que también rapean ¿No? Sobre Dramambás O sobre el grime ¿Toda la vida Lleva desde antes que el rap? El Dramambás No, no te pases Por eso te estoy diciendo Tric Hop Sí, pero que me estás preguntando A ver dónde estás metiendo Si estoy preguntando Que ya no me acuerdo Ni lo que te estaba diciendo La verdad Pues eso Entonces Next No, no ¿Qué te iba a decir? Que tú eras un especialista del fan Que eras un especialista del fan A ver El fan No es que sea un especialista La paz Que el rap Me llevó a conocer esa música Y a meterme mucho 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 Y lo que quería intentar explicar Que es bastante complejo Es que dentro del rap Hay como diferentes ligas No ligas Diferentes vertientes Musicales Sí, exacto Igual que salió el rap De G-Funk En la West Coast En la Tibetongue En no sé qué En no sé cuál ¿Cuántos estilos de rap hay? No sé, muchos Pero al final el rap es el rap Pero muchos no O sea, me estoy metiendo Me estoy metiendo Sí En ponernos nuevos que saldrán Que estarán saliendo ahora Que no tenemos ni idea ¿Cuántos estilos de graffiti hay? Muchos Muchos Pero yo te puedo decir Dirty Style O Ignorante Estilo Wall Style Semi Wall Style Model Pastel Te puedo decir Hasta diez Imagínate De rap podemos hablar Hasta veinte o treinta ¿No? Lo menos Yo creo que más Yo creo que más Es que también Bueno, también depende De hasta qué punto Porque están los subgéneros Consolidados Y luego algunos subgéneros Emergentes Y otros Que fueron emergentes En su momento Que igual no tuvieron Tanta repercusión Que ahí están Pero a nivel Al final yo creo que es una manera Que es práctico Etiquetar Por ejemplo Dramles Pues igual no le añades Tú la percu encima Respetas un poco Suavita la del sample Pero Tiene que haber un montón O sea, hay un montón Seguro Vale, vale Me he venido muy arriba ¿No? Con esta movida Tenemos que hacer un arbol Genológico Que tampoco es algo Que sea A o B ¿Sabes? Que también hay Hasta qué punto También habrá gente Que diga Yo por ejemplo Quiero hacer esto Imagínate, me lo invento Hago Dramles Pero le pongo el bajo Al Charles todo el rato Y a eso voy a intentar Que sea un subgénero Y le llamo no sé qué Y lo empiezo a spamear Y a lo mejor en algún punto Eso cuaja en SoundCloud O lo que sea Y empieza a reproducirse Y al final se hace un género Hasta por ejemplo El plug El plug and be Hay un montón de subgéneros Asociados al trap O al hip hop Que están ahí Que en realidad Pues al final Si se llegan a reproducir Con el tiempo Y tal Yo creo que Se consolidan Pero tampoco es Y a vosotros Da la sensación Que por ejemplo Con el trap Fue como un lavado de cara Hacia Todo lo que estaba sonando Como rap Que de repente Llegó el trap Y parecía que no había asistido El rap ¿Os pasó eso? A ver Pero es que por gusto No hay nada A ver Simplemente a ver El trap al principio A ver que hay cosas guapas De trap A mí me mola A mí me mola Pero que yo ya Llegué a concluir En que era rap también Hombre Claro que sí Que es rap Al fin y al cabo Me da la sensación De que era como una manera De hacer rap Sin currarte las letras mucho Con pocas líneas Sí Un mensaje Pero a ver Hay cosas guapas Y pues como en todos los rollos Hay cosas guapas Y hay mierda pura Sí Supongo que habrá gente De trap Yo creo que igual que hay Trap infumable Aunque eso es relativo También hay mucho rap infumable Igual más rap infumable Que trap Yo creo que también Ya en más tiempo Yo creo que también Bueno Y una cosa que quería yo comentarte Así por entrar un poco Tampoco quiero ser yo aquí El chihuato de los samples Ni mucho menos Ajá Pero sí que hay una Alguna curiosidad Con respecto al sampling Y al mundillo del sampling Que sí que me molaría Saber de alguna manera Aunque totalmente libertad De responder si quieres o no Como alguna vez te ha pasado Claro yo estoy pensando Por ejemplo En el sample De La ciudad nunca duerme De Isaac Hayes De Look of Love Como de De tener algún Algún beat Y darte cuenta De que a posteriori Que algún grupo Lo había usado Y como has Como has lidiado con eso Porque es un poco putado A ver pues mejoría A ver porque claro Claro Antes eras más Inocente Claro Ahora eso no lo haría En mi puta vida ¿Vale? Claro Ahora eso no lo haría En mi puta vida Con ese me pasó De De hacerlo Y ya hecho Aún no editado Decir Mierda si estaba aquí Tío Si es que no caigo Tomar por el culo Y dejarlo pasar Lo había sampleado No sé si JC O quien Pero yo inocente Pues me creí que tal Y ese aún podía haberlo cambiado Pero dije ya está Esto ya quedan dos semanas Para irnos Se queda Ya está No pasa nada Ahora soy mucho más rayo Con eso Vamos Éticamente 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 me refiero En el mundo del sampler Para mí No éticamente Que haya una ley Ni nada Ni una moralidad Si no es mi propia moral Algo ya usado Tiene que ser Muy under Viejo Tal Para que lo vuelva a usar yo O sea Ahora hay herramientas Para Para saber encontrar Antes solo había libros Ahora hay herramientas Eso Estaba pensando yo ahora mismo Digo Y tú ¿Cómo vas a ver Si iban a utilizar el sampler o no? Con los millones de canciones Te metes tal Te investigas en web Hay webs tal Que te dicen mucho Antes Yo tengo unos cuantos libros Que estaban ahí De samplers tal Otros libros Japos así Bastante freaks Que me consiguieron Que hay Eh Te viene mogón de lista Pero claro Eso ya no está al día Claro Pero hay webs que tal Entonces yo Si no es una cosa muy Under vieja Que digas Hostia Esto es de Del sur del 91 Esto no lo conozco yo No lo conoce el hate Esto no lo conoce nadie Cuatro frikis De super nicho Venga pues el sampler Lo voy a usar Pero a poco que ya está usado Porque hay mucha música Para samplear Hay muchos discos Hay muchos samplers Entonces ¿Para qué vas a...? Pero también suenarán diferentes A pesar de que sea el mismo sampler Sí, sí De hecho Algunas cosas sabiendas Lo he hecho De hecho me encanta Por ejemplo Movidas de esas De coger un sampler Eso lo hacía quien lo hacía El Jazz Blaze Tenía una increíble Con Jay-Z Creo que era el Jazz Blaze O sea Samplear Eso me parece Eso también lo ha hecho mucho Kenny West En su faceta de productor Que es la faceta que yo más valoro Del Kenny West De samplear algo Ultra sampleado Pero lo hace de tal manera Que no te enteras O te enteras En un final de estrofe Y dices ¿Eh? Mierda Pero no puede ser Lo buscas Tal O coges el disco Lo miras La sampler Aclarado Hostia Que cabrón Lo ha hecho Ya que sea Tiene una con Jay-Z Que samplean El El Can Justice Bueno La original La de Rick James ¿Vale? Super Freak Que dices Pero Esto es increíble Ya solo por eso Se merece Y lo notas en una parte En un final de estrofa Que lo mete queriendo Para decir Oh Lo asoma Que es esta Que es MC Hammer Super Freak Lo asoma La patita Y dices Hostia Eso me encanta No es fácil Ser un productor Tenía Kenny West tiene una Con el ABC De los Jackson 5 Que ya En el blueprint De 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 Jay-Z Se ha caído la vida Ya miles de veces Y un día Hostia Pero esto no es Jackson 5 O sea No lo había pillado nunca Habiéndolo oído Acientos Moven de veces Y ya miré Y digo Hostia Pero si son los Jackson 5 Como no me había dado cuenta antes Pero lo mete de tal manera Al cabrón del Kenny West Y lo hace de tal manera Que Adentro Y con el sample Podéis tener problemas De tener que Que pagar Aquí en España Muy cantoso Tienes que Ser sample Algo español Estamos levantando la liebre A lo mejor Un poco A ver Si te sampleas Camarón O sampleas Van a ir a por ti ¿No? Con Iglesia Y tal Pues igual Así que También tienes que Mover cierto dinero Si no No se van a molestar En Tal En España No A ver ¿Y crees que cambiará esa cosa? O ya no hay tanto O ya la gente Es que los de las multis Es que es otra peli En España Otra peli No se me nea tanto A ver Somos un país pequeño Que tampoco Tampoco el rap Ha vendido tanto Tanto como para Ni los que ahora Funcionan bien O sea Yo A ver Cada uno sabe sus cuentas Yo A ver De mi hija Te he sido canciones Editadas Y en una Me cazaron O sea Me dijeron Hostia Una compañía de fuera Porque Por las páginas chivatas Que hay ahora Que te dicen Tal cual Los samplers Y por ahí Me cazaron Ya está Se arregló Tal Y así No pasa nada A ver Si a mí me encantaría Pagar por los samplers Si supiera que ese dinero Va al autor real Me encantaría pagar Igual que me encanta Ya que robamos música Para hacer música A mí me encantaría Estir de segunda mano Y dejar un poco de dinero En la cadena De musical Por decirlo de una manera Que llamo yo Me encantaría Soltar por cada sampler De los que edito ¿Vale? Y salen y muevo dinero Un 10% de lo que saco Un 15% Dárselo al autor Pero sé que no va a ir el autor Sé que va a ir a A la compañía O va a ir a A la familia Que tal Pero A la familia no me importaría Pero sé que va a ir a las compañías Entonces Al final Vale Pues mira Cambiando de tercio un poquito Que se está poniendo Una cosa interesante Pero tenemos aquí preparado Como un bidete Un fragmento de un vídeo A ver Que a nosotros nos ha molado Y también queremos como Por sumar un poco Al debate Y a la conversación Musical y tal Que estamos teniendo contigo Tenemos un vídeo Que igual lo conoces ya Es un vídeo de Herbie Hancock Hablando de una anécdota Musical Que tuvo con Miles Davis Tocando en directo Que también Plantea una reflexión Súper interesante Sobre la vida Y pues si no lo conocías O que la audiencia Lo chequé Que está muy guapo Y nada Te lo vamos a poner A ver Que te parece Porque a mí me parece Que es súper interesante La verdad El flow Miles y Herbie Un evento Y eso fue parte de la realidad De lo que estaba sucediendo En ese momento Y él lidió con eso Él encontró algo Que desde que no lo escuchó Como error Él pensó que fue su responsabilidad Para encontrar algo Que fit Y él fue capaz De hacer eso Y eso me enseñó A muy grande lección No solo de la música Pero sobre la vida Ya sabes Podemos buscar Para el mundo Para ser Como Podemos Para ser Como Individuos Para hacer Es fácil Para mí Esa idea Podemos buscar Pero creo que Lo importante Lo que es Es que creemos Y la única manera Que podemos creemos Es que Tenemos A mente Que es open Enough Para poder Aceptar Situaciones Para poder Apertencer Situaciones Como Y 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 Cojonudo Sí, sí Para la vida Incluso Esa reflexión Sí, sí Lo que pasa es que Ahí al principio Se ha cortado un poco Del contexto Pero básicamente Como que Él estaba tocando Con Miles Y en un momento determinado Él como que metió Un acorde Que él consideraba erróneo Y claro Fue como Hostia Que está Miles aquí La he cagado Y Miles Davis Como que no lo interpretaba Como un error Sino que dijo Bueno, me ha tirado esto A ver cómo tiro Exacto Entonces claro Él se quedó loco Porque estaba como medio Culpándose Y de repente Miles Davis Metió unas notas Que hacían su acorde Correcto Y le voló la cabeza Y como que eso también Es una reflexión Desde la música Para la vida Y cómo te tomas Lo que pasa en el mundo Y tus problemas Y cómo los Los defines Que a mí me parece interesante La verdad No sé cómo Sí, sí A ver, está claro Eso Sí, ya no solo en la música O sea, en la vida El tomarse Además ahora está muy bien metido Esa reflexión Porque claro La gente se vuelve Con todas las redes Con tal La peña Al final es buscar Lo positivo en la vida Claro, sí, sí Hay que estar muy agradecidos De la suerte que tenemos De nacer donde hemos nacido De lo que tenemos Y la peña está muy rayada Está todo muy Politizado Muy tal La gente La gente no sabe lo que hay La gente tendría que viajar más Y ver lo que hay en el mundo O sea, para decir Hablo de la gente de mi país ¿Vale? No debe estar español Hago muchas quejas Hago mucho tal Yo he estado mucho en Latinoamérica No sé si viene a cuánto esto Que estoy diciendo Pero bueno He estado mucho en Latinoamérica He visto cosas muy crudas Y digo Bueno, Dios Ni en Latinoamérica Ni en Nueva York O sea, mismamente De decir Pero En Latinoamérica Es mucho más hardcore No he estado en África Por desgracia Me encantaría conocer África Que aún tiene que ser más hardcore Pero Tenemos que estar agradecidos Por lo que tenemos Y Y aprovechar Las locuras Y los fallos Para sacar siempre positivismo Claro que sí Fíjate que cojonudo Miles, ¿sabes? Puto Miles de Ibisco Claro, claro El otro tocando un acorde Fuera de la escala Y el tío que qué ¿Has ampliado alguna vez Algo de Miles? ¿O de Gervi? Sí, sí De Miles Y de Gervi Y seguro que también ¿Puedes decirnos el tema? De Miles ¿Estás seguro? Ojo, eh Ahí, hombre No te desnudes aquí ¿Estás seguro? A ver, que no me quiero Encontrar problemas Porque Miles seguro Que tiene buena distribuidora aquí Y tal Los llevan a joder No, pues entonces nada Fuera Nada, que ya lo biche la peña Que casques todos los discos De Rumba Así que descifra Y hay que sacar pasta, cabrón Hay violadores De violadores Bueno, de Rumba Hay un par de Miles Seguras Hay un par de Miles Seguras, sí, sí A ver, y por no cantearte Tampoco tal Pero de Miles puedes Lo que pasa es que ahora ya Miles Sí, más que A ver, ya teniendo a Porcel con su sordina Tío, ya Qué bueno Porque si le dices a Porcel Tócame a los Miles Porcel te lo hace, ¿vale? Sí, ¿no? Sí, el gacho es un figural Si no conoces Pero toma tanta Coca como Miles Coca-Cola, Coca-Cola No, puede ir No toma ni Coca-Cola ¿Cómo que se corta? Esto se corta Esto se corta O sea ¿Cómo se va a cortar? A ver, Miles ¿Tú no se va a cortar? Coca-Cola, cabrones Esto se corta, Tabarca La Coca se corta también Miles, el último disco que hizo No, pero no Ni Miles ni polla A ver, ¿qué pasa con la Coca-Cola? ¿Hay mucha droga en el mundo de la música? Eh, ¿qué clase de pregunta de mierda es esa? Hay droga en todos lados Y tú lo sabes Pero en la música hay un montón, ¿eh? En las músicas Porque la música es muy nocturna ¿No serán los camellos los que hacen música, tío? La música es muy nocturna Y por la noche, pues, claro Aparte, ¿sabes que los raperos tienen fama de gángsters? Muchos A ver, escúchame una cosa ¿Cómo se pagan los discos el primer disco? Escúchame esto Me parece muy interesante lo que me cuentas Pero quiero decir Que el último disco que hizo Miles en vida Fue con un productor de hip-hop Rapeaba también Que luego rapear tampoco tal Con IsiMovie Lo último que hizo fue eso Para que veáis El gacho ya veía Veía ahí donde mercado Veía la movida Veía ahí la movida La tenía clara IsiMovie, la verdad que Maestro, maestro de la SP1200 Sí, sí Maestro IsiMovie, ese gacho Sí, sí Lo tenía, lo tenía El cabeceo loco Y sigue, ¿no? IsiMovie Se murió, no, no IsiMovie está, no Yo creo que está vivo, ¿no? Sí, sí, está vivo Yo lo sigo, sí, sí Yo creo que sí Está vivo Vale, pues ahora que hemos vuelto un poco Por eso me estaba equivocando Exacto Vale, vale Vale, yo también quería preguntarte Sobre qué es algo que a mí Como rapper o persona así Medio productor esporádico Y que me gusta mucho analizar Cómo suena la música que escucho El tema de la guerra De los decibelios En los masterings ¿Cómo lo has vivido tú? Porque claro, tú has estado A lo mejor de cuando Igual en el 96, 98 Los masters no iban tan apretados Había más rango dinámico De repente Cuando ya empieza 2010, 2015 Que va todo achuchadísimo ¿Cómo lo has vivido tú eso? Metimos nuestra patita Yo metí la patita Pero me di cuenta enseguida Que eso era reventar la movida Entonces De hace ya bastante tiempo Bueno, de Sí, algún disco Igual apretamos un poco más Pero vamos Eso no iba a ningún lado Hay que mantener la dinámica Tiene que sonar alto A ver, tienes que ponerlo en el coche O ponerte en los cascos Y suene alto Está claro Pero no hace falta Apretar tanto los discos Yo soy de esos O sea, hay discos editados En España, por ejemplo Que están saturados O sea, que yo los oigo Esto está saturado Se les ha ido al lado ya No hacía falta Ya sonaba Entonces a mí lo de Mantener la dinámica Y todo eso me gusta Entonces eso No había sentido En cuanto a Ahora te hablo ya Como productor Como estudio Como mezclador Como tal No es necesario Y no hace falta No es necesario Sonar más alto Eres mejor Y más ahora Claro Con las celestrónicas Que se puede apurar tanto Tal Que te permite Tanto saturar Y tal Cansa A mí me cansa el oído Sí, es como que no No hay espacio Es como un casino loco Todo en primer plano Todo aquí Todo aquí Todo aquí Bien, que vale Que esta canción Tiene que ser todo así Vale Pero no sé, tío No sé No hemos sido de esos Yo por lo menos No he sido de esos Tiene que sonar alto Está claro Tiene que sonar tocho Bien comprimidico Bien tal Y cada vez más Los mastering Fantasmas O sea, quiero decir No me toques la puta mezcla O sea, me he pegado currando Esta mezcla tal Empástamelo un poco Que suene más alto Pues si hay que abrirlo Un poquito, un poquito Un poco de brillo más Pero que no me toques la mezcla Que no quiero oír la voz La voz está en su plano No quiero oírla más alta ¿Vale? Si no te lo digo de propio En el mastering Claro O te llevo estén Por si acaso Quiero que no se note Simplemente que suene más alto Y me lo empastes un poco Es que eso es una puta sensación Cuando has enviado las mezclas Y te devuelven el máster Tu contentico O el máster Y de repente Dios, está reventadísimo Como esa sensación Es un majo Reventadísimo Y los planos han cambiado Amalgamas Y no Hace mucho que no me pasa eso Por suerte ya pues Hay bastantes masterizadores Antes pasaba mucho en el rap Como en las mezclas Como todo Porque no había gente Que controlara esa movida Ni eso Pero ya hay gente Hay gente muy válida Que hace Que hace cosas muy guapas Pero sí A mí, no sé tú Pero yo soy de mantener dinámica Y más por ejemplo En un proyecto como El Funk Experience Por ejemplo Hay paradas Que tal Que cual Que respire Que si no te cansas No sé tío Y esas instrumentales Tan Que al final Tan tan La palabra no es electrónica Monótona Tan frías Que no hay Yo por ejemplo Yo mezclo Tengo un híbrido Digital analógico Salgo fuera y tal Entonces Esos silencios Están en silencio De que parece que estás En el vacío La vida tiene ruido de fondo Yo siempre he pensado en eso Y yo me lo he aplicado Yo me gusta Lo que me dan Los aparatos de fuera Salir de Sobre todo salir De los ceros y unos En algún momento De la cadena Ya que tenemos que morir Al palo de grabar En discos duros Porque es lo que hay Y tal cual Convertir ceros y unos Con buenos aparatos Evidentemente En señal eléctrica Y volver a entrar Y tal Al final que morir En ceros y unos Está claro Para el CD Que ya está muriendo Para el digital Para tal Pero salir y entrar Convertir Que entre Cierta guarrería Entre comillas Sí, sí, sí Un poquito de De vida Sí, sí, sí De transformadores De transistores De resistencias De válvulas Se os gusta a medida Da color Da color Da gustito Que sí, chavales Que no se basa En un ordenador En tu habitación Y ya está Ya he visto Que están hablando aquí A mí me pasó En los años Que dice Elsie Que había los discos Super fríos Eso lo hablaba mucho Con Mario Con el Chelas O sea Discos fríos Como el acero Que decíamos Fríos Muy fríos Fríos Como el hielo ¿Cómo hicisteis vosotros El sonido Ese hielo Que tenías tú Porque va en el rap solo Claro El Foley ese Lo grabasteis O de librería Sí, lo he grabado Height y yo Con un cubo Con un cubo Para no liarla en el estudio Con dos 414 Estéreos Y con una bolsa de hielo Del Van Artigas A lo del local Del local De como un 20 ya De Pamplona Escudero Y con unos vasos Dejamos unos vasos Y una bolsica Y luego lo que sobra Te lo traemos No, luego me imagino Que lo que sobró No lo veíamos Ya te digo Clon, clon Grabando tal Y luego pues a Pegarte 10 minutos Haciendo eso Y a elegir lo que quieres Sí, sí Eso es hacerte tu foley Claro Claro A ver Nos hemos enterado Que te has peleado Con Casey O Esta es la que sabes tú Que soy eso Esta es la que No pasa Pero el fe me sigue igual Aquí me ha cambiado El fe me ha cambiado Escucha ¿Para cuándo Vuestro tema? ¿Sabes de quién te hablo? Tú y él chocas Hostia Pues mira No hace mucho hable con él Para otras movidas Pero que estaba ahí Me dijo A ver, aquí me tienes Cuando quieres te empiezo a mandar Sí, sí, eso Se vienen ritmos crudos A ver Sí, yo siempre hago ritmos crudos A ver, estoy en un ambiente Y con porcelo otra vez currando Pero bueno Hay crudezas también Crudezas y aseras Pero sí, sí Siempre tengo ritmos guapos Que voy soltando ahí ¿Sabes de qué? No sabes, chocas cuando quiera Aquí me tiene ¿Te han pasado las rimas? No, no, no Porque tú eres un hombre serio Y a ti yo creo que sí Le mandaré unas opciones Hablaré con él Por dónde quiere moverse Si quiere acertar A ver, a ver Si el gacho saca tiempo Porque están 20 fregados El chocas no para Espérate, espérate Si el chocas no para No paras Ahora con la comida Ahora con agua Es muy loco Chocas, has visto a quién Hemos traído aquí Para los siguientes episodios El chocas te lo muero mucho No, tío Espero que lo veas Que hemos montado un gimnasio Aquí de rimas, chaval Bueno, otra cosa Que te quería decir Tu mayor influencia En la música, tío ¿Mi mayor influencia? ¿Quién es? ¿Quién? Puedes saber ¿Quién o qué? ¿Quién o qué? ¿O qué? A lo mejor es el aparato ¿Qué lo qué? Mi mayor influencia Pues pueden ser No influencia continua Pero de decirme Hola, esto es increíble Quiero hacer esta mierda Pues puede ser O Public Enemy O IPND No sé si tanto Run DMC Pero IPND Public Enemy En el No sé qué Es al fin En octavo de GB Claro, al final De principios de los 90 Me voló la cabeza Eso fue lo que te voló a ti La cabeza, ¿no? En el rap De crío Sin tener ni puta idea Yo venía de escuchar Queen Dream Manowar Me gustaba el guitarreo Y me sigue gustando El rock duro tal Y claro Oí esa movida Y dije Pero What the fuck ¿Qué es esto? Lo IPND Eso me voló Y Public Enemy Eso era El rap también Pero sobre todo Las músicas Pero esto ¿Cómo coño lo hacen? Es increíble Eso fue No influencia Sino lo que me metió De lleno La magia del loop La magia del loop Tío Pero fíjate En Public Enemy Estaba el loop Está claro Pero eran los mini trozos Lo de la bomba squash Era muy loco Porque IPND es el loop Tal Es más el loop Está claro Pero en Public Enemy La suma de miles de sonidos Que había loops también Está claro Pero loops súper cortos Eso Esa amalgama Esos álbumes unidos De principio a final Con miles de interludios Locos Sirenas Eso me estalló la cabeza ¿Y qué canción O disco Has producido Que haya tenido Más capas En el proyecto Supongo que trabajas Con Logic ¿No? Es tu Sí, claro A ver Capas de pistas ¿Dices? A ver Funk Experience Funk Experience Fue una puta locura Sin duda ¿El que menos? ¿El que menos? ¿El que menos? A ver No disco Canciones Muchas canciones Que son Ocho pistas Ocho pistas Ocho pistas Porque No hay donde más Sí, a ver Con un cantante Con dos ¿Eh? Con un cantante Con dos Con tres Y doble voz Pero vamos Cualquier canción A ver Quiero decir Por ejemplo Ocho líneas De De Violadores De doble V Son las voces De los rappers Con dobles voces Estéreos o no No me acuerdo Pero vamos Luego es Bombocaja Charles Y un sampler O sea De música Son tres Cuatro Cinco Seis pistas Siete O sea Punto ¿Y hay algún tema Que hayas podido Producir en un día? ¿En un día? Sí A ver Hay ritmos Que te salen Muy rápidos Es que producir En el rap Luego al final Como la mezcla Entra tanto En la parte de producción Para mí por lo menos Mezclar entra mucho Y eso que vas mezclando Ya cuando grabas Cuando tal Cuando cual Pero hasta que no acabas De mezclar un tema No Entonces sí A ver Había instrumentales Que me decían Que las has hecho En una hora y media O en una hora No sé decirte cuál Pero cosas que las ves clara Pues boom Y ya está Es que no te falta más Quiero hacer un matiz Quiero hacer un matiz A lo que tú llamas Instrumental Mucha gente le he llamado Bases ¿No? Eso te encanta Trítulos Tú cuando escuchas bases ¿Qué te produce? ¿Qué te produce? A ver pues yo pienso En una base de pizza Congelada De mierda Una base de pizza De mierda No importa Es decir No me gusta llamarlo bases Ya que mucha gente Lo llama bases Y no pasa nada Y muchos amigos míos Lo llaman bases Pero parece que quitarle Instrumentales Ritmos Me gusta más Que bases Es igual que la Que la palabra keco ¿No? Hostia vaya keco Te has currado ahí Vaya keco Sí que hay gente Que le llama keco bien Pero hay peña Que lo de keco No le gusta Muñeco tal Es lo mismo Un carácter Un dibujo Una expresión libre Joder Rumba tío Muy bien Pues oye De puta madre Seguís con 420 Sí hombre Joder Aquí hasta que el cuerpo aguante Mira a ver No aguantes ni una Jal No aguantes ni una Porque esto peña Esta gente cuidadito Yo a este lo conozco De la calle Y cuidadito Cuidadito Pero bueno Aquí hay cosas Que no se pueden decir Fede Ya tú sabes Escúchame Vamos a ver Podemos decir alguna Si quieres Yo El peligroso eres tú Yo realmente Rumba Rumba ¿Qué tal Te lo has pasado Con nosotros Muy bien Joder Pero ya queréis acabar No Esto está Para nada ¿Qué tal Que te lo has pasado Con nosotros Con los 10 episodios Bien Si me lo pasé bien Claro que me lo pasé bien O que Sí Es una experiencia Y a la gente lo ha gustado Me preguntan ¿No sigues en 420? No quieren ¿Cómo que no quieren? No quieren Por favor Quiero que quede clara una cosa Así que queremos Lo que pasa es que Rumba Tiene mucho trabajo Que se lo pagan mejor Que el nuestro Y nosotros no somos Los que pagamos Ya os habréis dado cuenta Nos encantaría Vamos a hacer un crowdfunding ¿Vale? ¿Para qué? A ver Yo creo que a estas alturas Es igual lo que Escucha ¿Quién nos borró el Instagram? ¿Quién nos denunció? ¿Fuiste tú? Ah no Yo no fui Estamos ahora al Instagram Que yo creo que a estas alturas Un poco de musiquita Voy a poner o qué ¿Te apetece o qué? ¿Vale a rapear un poco? ¿Le damos? Ya que me he venido Pues me he traído ahí La mesita ¿Qué? Sí, te apetece a ti Sin compromiso Unas barritas energéticas Venga, sí Unas barritas o qué Venga, vamos para allá A ver, este loop A ver, simplemente Es una canción de los JVs Esta te va bien, ¿no? O sea, que tampoco te he preguntado antes O sea, es un sampler de mítico Además, ya me lo pasaron Con tiempo Sin fallo A ver, cogí algo Que tampoco volvernos locos No, algo para dinamizar un poco Tampoco hay que volverse locos Yeah, yeah ¿Qué pasó? 4.20 Sure, sure, sure R de rumba Tabarca Bajo, me bajo un poco más Me bajo, me bajo, me bajo Ahí me está grabando esa cámara Entiendo, ¿no? Sí ¿Te oyes o qué? Más o menos Sí, sí De momento, bien Si puedes subirme un poco José Carlos, porfa Aquí, este Yo Bueno, bien, ¿no? 4.20, ¿no? 4.20 R de rumba Tabarca Ay R de rumba Tabarca Trabarca Llévate crema solar Cede Crema solar 4.20, ¿no? 4.20, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo voy de incógnito, un grafólogo en el photolog Usando un pie como metrónomo y el otro no Salta despacio, falta de calcio, omega El cansancio llega y tu colega no es Amantio Ortega Jerónimo Otra canción, Vera niega, niégalao, dejará tu luciérnaga ciega No consigo verlo, yo soy tonto Oh, oh Otro líder negro muere pronto Choco Yo con mi cerebro No con el iceberg, bro Loco O cómplice de esto Encaja loco, no olvidar el día Cepan Y además de olvidar tu cabeza cualquier día Cepan Con el rumba a ti de charla extraña Con el funk y por el jazz a cosechar la entraña No escribo vanguardia, lanzo fuego Esquivo al guardia, tardo menos Melodramas No invierto el tiempo en lamerculos Pero lo pierdo evitando que me lo laman Se hace cerciorar, claro Coleccionar gramos Pagar el precio, un tercio más caro La violencia nacía en la distancia que hay de la violencia Justo antes de más caros Informo, mando para el desagüe, la industria Contorno y Powerline Fucsia Powerline Fucsia Powerline Fucsia Powerline Fucsia Powerline Fucsia ¡Qué guapo, de puta madre! ¡Vamos! Guapo, bien, bien, joder, bien. Este cabrón rapea, ¿eh? Gracias, tío. Rapear contigo, la verdad que he soñado. Muy guapo, chavales. Bien, cojo. Este gacho fue de rapea, ¿eh? Este gacho te lo dije que, vamos... No, yo lo sabía. Bueno, pues después de este breve interludio absurdo musical, muy divertido por otra parte, muchas gracias, la verdad, que un honor que flipas poder rapear aquí a tu ladico. Yo desde que vine a Alicante, siempre había mucho rap, pero toda la peña, haloner, haloner, y yo te conocía por el hate, el hate que está muy al tanto de todo. Sí, el hate me contactó hace tiempo, sí, sí, sí. Y en realidad, a ti, esto es una anécdota, es una anécdota muy divertida para mí y muy graciosa. Yo a ti te vi cuando vino Marlimar a Alicante a las jornadas de la CAM. Ya vine de premio, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tú estabas ahí tomando nota, tomando nota que vino como promocionar el riso o algo así, ¿no? Sí, estaba con eso, pero vino porque lo trajeron para una charla de productores, cuando la CAM hacía esas cosas, sí, sí. No sé, fue el año de Gurú también, fue el año de Gurú, o ese fue otro año. Me pillas, pero si no fue ese… Marlimar estuvo en Alicante. Sí, 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 Gurú también, claro, correcto. Sí, sí, Marlimar estuvo en Alicante. Porque claro, yo en esa época era bastante jovencillo y cuando me enteré que venía Marlimar, digo, bueno, voy a ver qué tengo, porque ya me gusta coleccionar discos y tal, pero claro, en esa época era un chaval. Y lo único que tenía… Tenía algún vinilo, pero principalmente tenía CDs. Y lo único que tenía que salir a Marlimar en esa época, porque me acuerdo que creo que un colega tenía el mítico de Capona Noriaga, el War Report, pero yo no lo tenía. Yo tenía un disco de The Youngstas que en Marlimar tenía como tres producciones y aparte era el productor ejecutivo, como el que había puesto la pasta, o al menos así furan los créditos. Y me acuerdo que en la cola, como que tú me viste y me dijiste, eh, ahí en Marlimar creo que solo ha metido un ritmo, tal, o creo que ese disco tal… Me acuerdo con, cabrón, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y yo pensando, joder, tío, como que me dejó un poco chafado, ¿sabes? Porque pensé, joder, ojalá tuviera yo todos los vinilos que tiene el Rumba, pero claro, era un chiquillo. Y fue como, hostia, qué puta… Y luego, en verdad… Yo creo que llevaba ahí lo menos ocho para que le firmara. No, no sé, llevaba, igual no llevaba nada. No, tú llevabas vinilos, no sé cuántos, pero llevabas algún vinílico, sí, sí, sí. Llevabas algún vinílico. O sea, llevaba la de Lay Lay, que es suya, el remix, tal, o algo de Yuskri, o alguna vaina así. A ver, Marlimar, yo siempre lo he tenido en una estima. Y bueno, iba, perdón, acaba, porque no sé qué, si vas a hacer algo más. Sí, no, nada, que luego como que me quedé un poco chafado porque dije, joder, yo he venido aquí con lo único que tengo, ¿sabes? En plan, que ahora tú eras todos en vinilo, ¿sabes? Porque claro, encima yo en esa época era como que la pasta que tenías, ¿sabes? Me la dejaba en graffiti y en discos. Y yo creo que fliparía porque digo, hostia, este gacho con una movida de dañón, está este chaval, claro, claro, eras tú, ¿qué pasaba? Claro, y de hecho luego, claro, yo un poco como que me resarcí de algún modo porque luego Marlimar me dijo, buah, tal, no me esperaba este disco, lo guardo, le tengo mucho, muy buen recuerdo, qué locura, que me lo traigas, tal, no sé qué. Y claro, yo lo tengo firmado por él, pero ¿por qué era lo único que tenía? Si hubiera tenido, pues eso, el de Capona Noriaga me hubiera llevado ese, obviamente, claro. Pues se nos cayó, yo ahí fui con Chelas, fuimos Chelas y yo de Zaragoza de propio, yo aquí no vivía en Alicante y nada, yo vine a Alicante de Paranoia con el Chelas, vendríamos en autobús, no sé cómo vendríamos. Bueno, la cosa es que se nos cayó un poco el mito porque el gacho, no sé si te acuerdas, nos hablaba, buah, yo ya no sampleo el Marlimar, flipamos un poco, no sampleo de vinilo, yo ya todo MP3, yo sampleo de tal, y nos miramos el marillo, pero a ver. Claro que MP3 tampoco, porque usaba Reason, que solo se podía meter guapo en esa época. Sí, no sé, fue un poco raro la charleta porque el gacho como que renegaba de la currada, de los samplers y tal, renegaba. A ver, cabrón, pero ¿qué tal diciendo? Esta pregunta te la he hecho alguna vez, que si tú eras tan purista que eras incapaz de a lo mejor samplear de un MP3 o algo. A ver, es que tienes que pensar, yo no solo pienso en, no soy solo un beatmaker, ¿vale? Que llaman, o sea, yo pienso en todo, entonces al final, sampler de un MP3 ya faltan, ya está filtrado, si luego vas a enredar con el sonido, estirarlo tal cual, ya es muy guarro y realmente me gustaría la tienda de discos, ni siquiera compro Digueo por internet, de vinilos y que me lo manden a casa, comprar, me gustaría la tienda de discos. Pues ya coger cosas, a ver, entiendo la peña que samplé de Spotty, que samplé de Tidal, que samplé de YouTube, YouTube suena muy mal, ¿eh? Pero claro, yo me gusta intentar ir a buscar la fuente y luego también soy DJ, pues quiero tener los vinilos, ¿sabes? Porque luego pincho mucho, ¿sabes? No sé, mejor de samplear de algo ya que el audio no es el que, el original, ¿sabes? Y tú, las referencias de tus samples, ¿alguna vez te has ido al pop, al rock? ¿Al rock o a...? Sí, al rock, al rock, muchas veces, al rock progresivo muchas veces. Sí, a ver, la cúpula de violades del verso, que será un disco de Sohai, eso es rock de países del este y tal, pero es rock psicodélico, por ejemplo, por otro ejemplo, y más cosas, sí, sí. Sobre todo el progresivo hay cosas muy guapas. Ya te digo. Sí. ¿Ves? Eso lo aprendí de Alchemist. Vale. Le di ciertas muestras y dije, hostia, pero, ¿ves? Eso, ya, claro, Alchemist lleva muchos años. Ya me digo, hostia, pues eso lo aprendí, por ejemplo, del, hostia, el rock progresivo, al final el progresivo es muy loco. No lo controlaba como, a ver, que tampoco lo controlo tanto, porque el progresivo es súper amplio. Normalmente las cosas que se ampliaban suelen ser antiguas, ¿no? Sí, sí, de ochentas para atrás, sí. No hay ningún artista de ochentas para adelante que tú digas, coño. De noventa, sí, por ahí. No, incluso actual, incluso actual. No, porque eso está al alcance de todo el mundo, entonces al final yo intento buscar cosas no usadas y viejunas me gusta, y originales viejunas, no sé, no sé. Y cuando los ampliabas en vinilo tú en la época y lo pasabas a la CAI, los ampliabas con la típica técnica esta que se pichea para arriba y después se recupera para abajo el tono para ahorrar, porque claro, antes había limitaciones de los segundos. No, pero en los CAI ya había segundos, en los 5.000 y 6.000 ya había bastantes segundos. No te comiste esa, que esa también está curiosa. Sí, eso está guapo, sí, sí. No, no, claro, antes esos cabrones se lo tenían que hacer porque había dos segundos de sampleo. O sea, muy al principio con Marley Mark, por ejemplo, pues es que eran, esos cabrones tenían dos segundos, tres, muy poco. No, no, creo que no me hacía falta eso. Sí que igual sampleado, sobrepicheado porque me sonaba así mejor el sample o lo que sea y tal, pero no por limitación de tiempo. Al 6.000 venía cargadito de RAM, me dijo, puta. Claro, los que tenían problemas de mitad 80 cuando empezó principios 90, eso sí que estaba muy limitado. Que también yo pienso que también como la limitación es un estimulante para la creatividad. Cuanto más limitado estás y ahora mismo con todos los plugins, todas las librerías, casi que pierdes más tiempo en ver qué sonido eliges que en ponerte a... Sí, no te quepa al tajo, no te quepa ninguna duda, co. Sí, sí, yo además, yo soy muy de, una cosa me funciona, igual estoy años con ese mismo, con un virtual, con un tal, no me como la valla porque es que si no pierdes mucho tiempo y al final ves a mucha gente investigando que no hace nada. Oh, venga, ¿dónde están las cosas, co? Si tienes eso cargado de movidas y, ¿sabes? ¿Y has tenido alguna vez una cagada digital o anécdota en la que hayas perdido algunos archivos produciendo y dices, me cago en mi puta madre? He sido bastante, como yo vengo de la informática, o sea, que estudié, yo acabé el bub, me pasé a la FP, informática de gestión, tal, informática suave, ¿vale? No ingeniería ni nada, polla. Entonces siempre he tenido muy presente el mundo backup, ¿vale? Entonces, por mí mismo nunca he perdido nada, me han robado un ordenador, me han robado un portátil que aún me colea algunas cosas que no encuentro, hostia, pues esto debía estar porque no había hecho backup, pero vamos, yo todos los meses me hago un backup o... Si tengo un viaje que me voy a ir tres o cuatro días de casa, por paranoia, a ver, que mi casa está habitada, ¿vale? Me voy yo, vuelco a un disco duro, vuelco al otro, sí, sí, tengo backups, tengo ahí... ¿Dónde te robaron el ordenador, tío, si se puede saber? En Colombia. ¿En Colombia? Hostia. En un camerino de Colombia, flipa. Nos robaron un par de Macs y alguna tablet, luego no lo pagaron, sino tal, en un festival de Colombia. Nos pagaron el Mac y tal, pero claro, perdí cosas que no había volcado, tío. Es posible que algún grupo de Colombia esté jugando con las producciones de rumba y tengo unas letracas ahí, todos guapas. Pero fíjate, me pasó, tío, perdí, no sé por qué, no lo había volcado, porque eso lo había hecho en portátil, al menos no tenía el de sobremesa, y perdí una canción ya de Funk Experience, la perdimos, y lo tuvimos que rehacer de cero, tío. Y no quedó igual, pero quedó muy parecida, una del Funk Experience. Siempre tendrás esa espinita clavada de si estaba exactamente igual o no, ¿no? Yo hoy por ser nos acordamos de esa mierda mucho. Dios, qué chungo es eso. Oye, y no te la pasé por mail o no te la pasé por mail. Pero yo nunca he perdido pistas, creo que nunca, tío, no sé, nunca de, porque hay gente que lo ha pasado, discos duros. Es un tío precavido con el tema. Sí, a ver, porque acaba, pues, en volcán. Entonces, sabemos que los discos duros, a ver, los discos duros, sobre todo, a ver qué pasa con los SSD, no nos ha dado tiempo aún a... Pero los mecánicos, los de toda la vida, se joden. O sea, yo he perdido discos duros, tengo uno ahí que no me rula, que no tengo backup. Viejo, viejo, pero ahí hay cosas interesantes, entonces, a ver, ese no me arranca, tío. Fuente de alimentación, lo he sacado, lo tal, pues, es lo que hay. Sí, sí, tal cual. Y te ha pasado alguna vez, a mí eso me pasa bastante y tengo como que aprender a lidiar con ello un poco, como que te enamoras de un previo, de una demo que te llega, que sabes que no va a ser así nunca, porque está fatal de sonido, es como una demo, pero la escuchas tanto que ya como que te flipa y luego ya, cuando suena mejor, dices, suena mejor, pero no transmite igual. Pero me hablas de, por ejemplo, tu caso de rapeadas y de tal... No, pues en... En buen ritmo. Claro, exacto, obviamente, claro, como que, o bueno, ritmos solos o ritmos con rapeos. A los rappers os pasa mucho de, joder, la que hice de demo, la primera que he hecho de las seis horas que llevamos aquí grabando, tal, al final es la que más les mola. A mí, al final, no, siempre las mejoro, creo. O sea, siempre acabo de volver atrás, más o menos, pero entiendo que de ejecución de rapeada y tal, os pasa eso mucho, os pasa mucho. Y más a los perfeccionistas, tal, que al final dices, joe, llevo aquí cinco horas y te estás quedando con la que hemos hecho hace cinco horas. Este es el famoso síntoma maquetitis, ¿cómo lo llaman? Maquetitis. Maquetitis. Sí, no, yo lo he escuchado ya unas cuantas veces. A ver, yo qué sé, sí, entiendo, es buscar la perfección y al final pierde frescura, es muy rayante, es una mierda. También porque, claro, al final curramos ya nuestras casas, nuestros estudios, tal, antes cuando tenías que pagar por horas un estudio, esto era hace años, a ver, cada hora son 70 pavos, 100 pavos, cuando los estudios valían una pasta. Tal, cada, la bobina se está degradando, no puedes ponerte aquí a grabar, cada bobina vale 17.000 pesetas de antes, ¿vale? O sea, no, entonces, ahora pues claro, es infinito. Los discos duros son prácticamente gratis. Tal cual. O sea, un giga, un tera, quiero decir, un tera, 90 pavos, es gratis, prácticamente. No es gratis, pero casi. Sí, no es un problema ya, ni esa presión añadida de decir, es que tengo que tirarme esto. Entonces, antes la frescura estaba más, yo creo que era más fresco todo, tío, más, venga, pues, vale, pínchame aquí otra vez, pero sé que en la siguiente tengo que hacerlo como quiero y si no me jodo y tiro para adelante. Claro. Era todo más rápido, no sé, más. Sí, a ver, tiene sus pros y sus contras, porque también poder estar en tu casa probando la voz, delirando incluso, experimentando. Sin que nadie te, si eres curioso que sabes manejarte, sin que nadie, es increíble, a ver, no estoy contra la tecnología, el avance, es una pasada lo que es la democratización de la música que ha habido con la tecnología, ¿no? A ver, antes solo grababan discos, pues Peña que, bueno, también no estaba mal, Peña que lo hacía bien. Pero ahora puedes descubrir mucha gente increíble que no tenía posibilidades de llegar a un estudio y, sí, está muy bien eso. ¿Cómo ha evolucionado tu estilo a lo largo de los años, Rumba? ¿Qué cambios más significativos destacarías? Pues, hombre, conocimiento, saber hacer las cosas mejor. Conocimiento de sonido, tratamiento de sonido, conocimiento musical y, vamos, y esto tiene que seguir, ¿sabes? Esto es aprendizaje continuo. Yo no he parado de aprender, de conocer grupos, de conocer trucos, de conocer historias y de conocer gente que te aporta cosas. Esto es, yo creo que como todos los artes, creo que es un aprendizaje continuo, ¿no? Un poco. Claro, creo. Y, a ver, evolucionar, pues, hombre, creo que sueno mejor que cuando hacía la maqueta de Buffon, ¿vale? Y lo tengo más claro. Y sé elegir mejores samples, ¿vale? Ahí es donde se verá todo lo que has aprendido en todos estos años, ¿no? Ahí se verá. Qué bueno. Y estás ahora, ¿te ves como en algún momento futuro, cercano, próximo, haciendo otro álbum LP, producciones de rumba y contactando con diversos artistas y tal? Sí, eso acabará pasando porque ese disco la gente le guarda mucho cariño, ¿eh? El disco del 2004. Sí, sí, a ver, no me he puesto a hacerlo ya, pues, porque estoy en la onda con Porceli y me lo paso muy bien y, pues, un poco lo de siempre, pues, tal, pero eso está guapo. No es abandonar el rap, pero es que el funk experience te abre la mente mucho y está guay, claro, currar y enseñarle un sampler a un gacho y que te diga, hostia, vale, ya sé por dónde vas, pero ¿y qué te parece esto? Hostio, cobrón, si eras feliz y de repente es melancólico o ahora es chungo, sí, sí, por favor, mete el Friskorno ese que da increíble. Me lo paso bien, ¿sabes? Y es otro rollo. Y veo que los conciertos es otra movida y no sé, pero claro, eso que hice, hay que repetirlo, sí, sí, está claro, porque hay rappers muy buenos actuales que puedes hacerte un discazo. Claro, y además se cumplen 20 años ya. Sí, tío, 20 años, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 2004, 2024, estamos ahí ya. Hostia, pues no lo había pensado, tío, 20 años, mierda, tío, pues si sigo teniendo 30 y pocos, ¿no? Claro, claro, igual que yo. 20 años, tío, me costó hacer ese disco, ¿eh? Os voy a contar una movida, ese disco, para que veáis cómo era antes y cómo es ahora, no tiene videoclips, no hay videoclips de ese disco. Sí que hice una movida que salía con el disco en una primera edición de un DVD, como grabábamos, como tal, pero es un disco de videoclips porque acabé el disco, acabé hasta hasta la polla de currar con tanta peña, dando mucho tiempo a la gente, tráetelos, que graben, que tal, porque se hacía todo a la cara. A mí me gusta currar a la cara, ¿vale? Acabé, me costó tanto acabarlo y tal, que es que dije, ah, videoclips. Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Ahora sería impensable hacer un disco y no hacer videoclips, sería ridículo. Y no contemplas ahora con los tiempos que corren, con las facilidades de no poder hacerlo cara a cara, a lo mejor hacerlo. Sí, sí, yo sí lo hago eso, lo de cara a cara. Sí, pues como el disco también. No, pero aunque si te atreverías a hacerlo online sin que sea cara a cara. A ver, si tengo alguna colabo de un pavo o un colombiano o de un mexicano que no cuadra, que tal, pues igual, igual. Pero si es español hay que verse. Pero a ver, si estamos a 300 kilómetros no tenemos que ver las caras. Es coger una B, yo te lo pago, te pongo un hotel guapo y quédate aquí tres días conmigo y lo hacemos a la cara. O sea, aunque te haya mandado, o voy yo, o voy yo. Me llevo el Newman y me llevo el conversor y vamos. No, no falta. Puedo ir yo perfectamente, pero a la cara, pon la curra a la cara. Está bien que tal y cual, pero yo lo veo muy frío. Hacer colabos. Es que hacerla, joder, yo considero que hacer música con alguien, colaborar con alguien es más que colaborar por colaborar. O sea, es una cosa más. Te vas a meter un disco mío, yo en uno tuyo. A ver, estamos juntándonos. Esto tenemos que hacerlo juntos. Y riéndonos y... Y sintiéndolo. Y sintiéndolo, cojo. Si no, es súper frío, tío, ¿no? Sí. Frío. Sí, yo pienso igual, es una vivencia... Claro. Es que no tiene sentido de otra manera. Sí, pero no quiere decir quizás que no pueda surgir algo. Sí, pues ya te digo, a ver, si no es posible o no es posible, pues tal. Pero vamos, viviendo en el mismo país, estando a tres horas de tren, cuatro, o a dos de avión, o sea, no tiene sentido. Hablas que lo único que te importa es el criterio de tus colegas cuando hablas de tu música. ¿Cuáles son esos colegas y qué aspectos tienes en cuenta a la hora de realizar tu música? Joder. El criterio de... Sí, nosotros sabemos que tú cuando haces música hay unos primeros... Hay unos esenciales ahí. Hay unos esenciales. Pasa una cosa, en esto de la música, que hay mucha gente que te dora la píldora, ¡Oh, rumbar en la polla! ¿Qué tal? Al final todo eso está guay, porque te regalan los oídos, mola, todo el mundo le gusta que le digan tal, pero a mí de siempre me ha entrado por un lado y me ha salido por otro. O sea, al final lo que me importa es la gente que controlo con cierto criterio y que sé qué va a decir el día en el que está tan bien. Podemos dar los nombres de esa gente. A ver, pues sí, mi cuadrilla, toda mi gente de violadores, pues sé que son gente con criterio que vienen de escuchar de toda la vida música y rap y yo qué sé, pues sí. Por ejemplo, en cuanto a mezclas, pues tengo mucho... Sé que, por ejemplo, jabato, el soja, son muy rayados con las mezclas. No sé cómo forman cualquier cosa. Yo hago mezclas y tienes inseguridades al final. A ver, pues que... Hostia, no tengo claro esto. Escuchate esto, cómo ves el plano de voz o escúchate y dime. Y luego te diré yo mi inquietud, ¿vale? Tal, te dicen... Hostia, pero no ves la voz un poco. A ver, sí, las doble, las... O sea, aunque no sean de ellos, la canción, ¿eh? Yo cuento con cierta gente. Con el Chelas, por ejemplo, sé que también puedo contar ciertas cosas, pero igual, con todo. Mira, el otro día me pasó con Lyric una cosa. Qué guapo. De las canciones nuevas que estoy haciendo, y me moló mucho esa puta crítica. Ese cabrón, ni en el clavo. Porque era el concepto. Sin yo hablar de nada de eso. Claro, porque a mi gente... Ya están educados en el... A ver, no... Ellos controlan de funk y tal, pero... Yo me preocupo mucho de eso, de educar a la gente en el funk o tal. Ellos mismos por su inquietud también, ¿eh? Pero, por ejemplo, con el Lyrico le pongo un tema nuevo que tengo con Porcel, y dice, joder, si es que las guitarras me suenan a ver el White Band. A ver el White Band, un grupo mítico... Y te digo, abrazándole y te digo, eso es lo que quiero oír. Pues que me suena eso, tío. Pues esa es la mierda, co. Eso es lo que quiero, co. Que te suene a eso, co. Porque esa es una de mis inspiraciones. Un grupo que me mola mucho. La verdad es el White Band guapísimo. Guapísimo. Sí, sí. El grupo está guapo. Pues eso, entonces cuento con gente que sé que tiene criterio y que sé que... Su opinión es muy importante para ti. Es importante porque saben de música. Te digo eso como te digo mi chica, por ejemplo, que ha escuchado Rapto la Vida, que está en la onda y sabe lo que... Entonces, ahí ya le pongo mucho ritmo. Y esto, joder, está guapísimo esto. Y hace... Cabrona. ¿Cómo que...? Pues vale, bueno, pues... Así como otras que yo sé que están guapas, pues me dice, esto está muy guapo. Pues eso. Muy bien. Hay gente que... Por ahí. Muy bien, muy bien. Vale, ¿y cómo se plantea...? Bueno, en realidad ya más o menos supongo que... Nuevo disco, está ahí Funk Experience. Sí, tenemos ya como 5 demos, pero molaría tener 12 o 15 y quedarte con 10. Eso estaría guapo. O sea, que ahora mismo como que tienes el foco puesto un poco en Funk Experience. Sí, estoy en esa onda, pero... Lo que pasa es que no mola centrarse solo en una cosa porque deja muchas cosas de lado y pasa el tiempo. Pero... Sí, o sea, quiero... Me hubiera gustado antes del verano tener el disco. Hace un disquito corto. Cara A, cara B, un vinilo. O sea, 10 temas o por ahí. 45 minutos, como mucho. No me va a dar tiempo antes del verano. A ver, si me encerrara dos meses con porcel a muerte, sí que me daría tiempo, pero que claro, tengo pinchadas, tengo vida, tengo familia, tengo tal, no me da tiempo. Pero a la vez, pues claro, no quiero dejar de hacer instrumentales. Ya está el hate ahí, el sojaico, tal... Necesito ritmo, necesito ritmo, tal... ¿Alguien externo de tu cuadrilla? ¿Alguien externo que te pida producciones? Aparte de chocas, claro. Sí, sí, a ver, tengo... Sí, tengo peña que le debo ritmos, que ya lo sé, pero no tengo tiempo para todos. Peña o debe ritmos. Primer aviso, ¿no? No, debo ritmos. Por ejemplo, ahora tengo un tema hecho que ya está acabado. De hecho, he hecho la premezcla esta mañana y ya lo he mezclado. No se lo he mandado aún, pero tengo un ritmo para el Ruti. Ah, ¿viste? Para el Ruti. Mira, ¿este es de vuestra cuadrilla? Sí, tío, un saludo. De los 8.000, co, me cago en la hostia. Hostia, los 8.000, eh, cuidado. Eso de los 8.000, co. Aparece el concepto 8.000. Esto, yo como ex grafitero que me considero... Hostia. ¿Cómo está ese tema? A ver. Esto es serio, rumba, eh. A ver, sí. Aquí, cuidadito, que aquí te pueden cancelar. Sí, 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 sí. Aquí te pueden bombardear el edificio, eh. Sé que me puede caer porque soy una persona externa al graffiti, ¿vale? Es más, pedimos colaboración a la gente que nos vea, por favor, que pueda aportar algo de información para ver si podemos desbancar la teoría. A ver, también pues con convivir con peña de graffiti real, tal cual, pues al final tienes tu teoría, ¿no? Y me gusta crear controversia. Entonces esto... No sé con quién... Me surgió con vosotros, hijos de puta. Fue con vosotros, co, realmente. Sí, pero tú ya llevabas tú la teoría hecha. Sí, sí, yo lo tenía muy claro. A ver, ¿de dónde viene...? Los 8K. Los 8K, ¿vale? Los 8K. Los 8K. O sea, yo pienso, creo... Esta es mi cámara. Yo creo que más o menos sois 8.000 grafiteros reales. Cuando digo grafiteros real, me refiero a peña en activo, que pinta graffiti. No hablo de muralistas, que... De puta madre, tal, lo que hacen y tal, pero hablo de grafiteros por el arte, grafiteros ilegal, treneros, bombín, toda esa mierda. Yo considero que sois 8.000, ¿vale? Oh, qué poco rumba, hijo de puta, que te metes en eso, tal. Entonces tengo mi... Viene de... Por algo, claro. Desde que colaboro con María, con Musa, en su podcast, que le ayudo con el audio, ya lo hemos dicho antes, sin breaking the rules, pues claro, le pregunté por cifras. Tal, hablando aquí con esta puta cuadrilla de Levante, tal cual. Entonces saqué esa teoría con cifras reales y tal. Luego me achacan que son pocos. Ahí meto también... Meto a Peña, que le gusta tirar fotos al grafiteri. Meto Peña, pues eso. Está flipar, ¿eh? Observadores. No se lo mete a gente que pinta, ¿eh? Sí, a ver, 8.000. Entonces hay unas cuentas hechas. Las heché con vosotros, hijos de puta. ¿Cómo eran? Por comunidad, ¿no? 51 capitales de provincia, ¿no? Sí. Pon que en cada capital de provincia hay unos 150. ¿Qué pasa? En Cáceres igual solo hay 20 o 5. Es que... En Madrid igual hay 500. Gente de Cáceres, ¿qué pintáis? Es una apuesta de regla. Es una apuesta de regla. Yo estoy haciendo un llamamiento. En Huesca igual son... Huesca, gente de Huesca. Igual son 20, pero en Madrid son 500 y en Barcelona, ¿sabes? O en Valencia es un montón. Entonces, así más o menos sale una cifra de unos 6.000, mete 2.000 más al portal o choca. Si estáis de acuerdo con la teoría... A ver, es una teoría de mierda que he ido vagando con Peña del Graffiti, pero que me gustó y... Sí, a nosotros nos hizo mucha gracia y en realidad... Nos hizo gracia, pero ¿qué? ¿Os jodió ver que erais pocos? Es un nicho increíble. Sois pocos. Somos muy pocos, la verdad. En Graffiti real sois pocos. Hace falta más gente. Claro. Me falta más gente que esté aquí... Que reviente todo, coño. Una teoría de mierda que no vale para nada, pero me gusta divertida. Sí, por el meme, por los memes un poco. Luego sacáis un gráfico del meme, 8K... Espero que colabore la gente y que vaya aportando en no poner nombre ni nada porque ya sabéis que... Claro, 8.000 nombres... Ahora el rumba se ríen nosotros, 8K... No, no, no. No, no, no. Con mucho respeto, ¿eh? Respeto mucho al Graffiti y es una pasada, ¿eh? O sea, estos últimos años que estoy más metido que nunca... Vaya escombreras para ir a pintar, vaya movidas por amor al arte. Eso sí que es arte y lo demás son tonterías. Tus huevos, ¿eh? ¿Alguna piecita te has hecho? Yo bombardeo de crío, pero no, no. Bueno, no se dedica a la pintura. No se me da bien. Se dedica... Hostias, cuidadito, ¿eh? Esa firma no es mía, hijo de puta. No se me da bien cada uno con sus cosas. O sea, no se me da bien. Tú vas a mato. Pero respeto mucho y me mola. A ver, irte a ver cómo pintan puede llegar a ser un coñazo, pero de vez en cuando no están acabando a paredes por ahí, está guapo. A ver, también lo que puedes hacer es acaparar el bafle. Normalmente en los muros se lleva el bafle, te lo acaparas. Son system. Es que ¿dónde está el espíritu de ese callejero? Son system, tío. Bueno, acaparar el bafle y barbacoa porque últimamente como son... Las que voy son muros legales, muros que nadie te va a venir a tocar las narices ni nada, pues hombre, cuando hay barbacoa está muy bueno. Muros legales entre comillas porque no hay papeleo ni nada. Son simplemente muros que se puede pintar. Eso es, muros que se puede pintar. Pero no hay papeleo, ¿vale? No hay papeleo, eso es, eso es. Pero sí, es muy respetable, ese oficio es una pasada por amor al arte. Es increíble, que huevos tenéis. Ahí queda eso. Los ochoca, tío. Los ochoca. Los ochoca. Bueno, yo la verdad que... ¿Estás de acuerdo o qué te parece? No, no estoy de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo para nada. ¿Pero mucho más o qué? De 8.000. A ver... ¿En serio? Piénsalo fríamente. Sí, sí, lo pienso fríamente, pero es que hay mucha gente, hay mucha gente. Y sobre todo en pueblos y tal, como que haciendo el cálculo a raíz de las capitales de provincia, me parece como muy reduccionista, pero tampoco me atrevería a dar un número. Pero casi que prefiero que piensen que somos 8.000 que... Que somos 200.000. 8.000. Es el príncipe Felipe de Zaragoza al pabellón de básquet petado de peña, ¿eh? A ver, he de decir que yo he ido a pueblos donde no he visto ni un solo graffiti. A ver, yo he visto mucho que no sea... Aquí en España. Es que fijaros... Pero que bueno, que tampoco hay falta que haya graffiti en ese pueblo. Ya, sí, sí, porque está así también, no pasa nada. Vale. Bueno, pues teorías de mierda que no valen para nada, pero pasas el rato con los colegas hablando de eso. Sí que valen, yo que sé, al final es información que está ahí y hablando de cosas que a lo mejor no valen para nada, aunque yo no... No sé, no sé. Tengo el debate abierto, pero a mí me gusta la mística. La mística. Yo tengo aquí una proposición para ti, si te apetece, que es tirarte las cartas. ¿Tú tiras las cartas? Bueno, yo soy un canal, un canal con la ganancia saturada, pero un canal. Yo sé de uno que no durmió durante dos días porque le echó las cartas y le salieron cosas... ¿El tabarca? El tabarca, eh. A mí también me acerto en todo, eh. Yo estoy con la mística full, eh. Asume tu responsabilidad. Venga, venga, ¿te perdias? ¿Controlas esta mierda? No, yo no tengo ni puta idea. ¿Cómo que no? Si eres un brujo. ¿Qué va, qué va? Estos son... Vamos, vamos. Ah, tienes ahí todo eso. Vaya pasada, co. Aquí hay que alinear un poco el micro porque esto... A ver cómo lo hacemos. Vale, voy a enchufar las pelas para crear un poco de misticismo. No, pero con... Con todo el respeto, eh, aquí cuidadito. Si echas las cartas que controlas un poco. Mira, estas son unas cartas muy básicas. No hace mucho una amiga... La Mary me las echó... Escucha, aquí solo hay una cosa, ¿vale? Rumba que te tengo que informar, ¿vale? Aquí esto, aunque tú luego veas la pieza del podcast antes de que las publiquemos, esto no lo vamos a cortar aunque tú digas que lo cortemos. Salga lo que salga, ¿vale? Si te digo que lo corto, lo cortará así, punto. Y lo sabes, ¿vale? Porque estas cartas... Con estas cartas no se juega. Con estas cartas no se juega, te lo digo. A ver, pero espero que sean... Como decimos cartas rap, ¿no? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? No, no, no son las de... No son las de... Las de MTV y Raps, que esas están tanto guapas las cartas de MTV, ¿te acuerdas? El Rumba se cree que le va a salir Grandmaster Flash o algo, ¿sabes? No, 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 esto viene fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte, hostia, va. Esto es de mono, ¿qué? De guste... Esto es información disponible, sin más, también puede serlo un pájaro pasando, puede serlo un sample de Marc Cortao, un Izip haciendo clip, esto es la magia de la realidad. pero el sample de Marc Cortao es palpable, esto hay que creérselo, ¿no? Bueno, yo, si tú quieres, te las tiro. Sí, sí, venga, va, en realidad, esto es como una versión super easy de cartas, yo las despliego, tú eliges tres, y en principio tú puedes, o bien, digamos, intencionar una pregunta que tengas en el aire sobre tu vida, o sobre tu momento actual, o simplemente recibirlas, que sería una especie de, pues de descripción del momento actual, por así decirlo. Por tu parte, ¿no? Si yo prefiero, más que preguntarte nada, que me digas tú, ¿no? No, o sea, esto al final vas a ver que son como arquetipos básicos, y tienen una simbología positiva y una negativa, que si tú no preguntas nada para tus adentros, pues simplemente te ofrecen una información para ti, ahora mismo, en este momento vital de tu vida, sin más. Vale. Tú simplemente coges tres, la lees en voz alta, si te parece, y pues comentas que te... O sea, no me vas a decir tú nada, ¿Hasta ha salido esto? No, 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 esto es otro rollo. No llego a tanto, no llego a tanto. Vale, vale, vale. A ver. Cojo tres cartas, ¿no? Exacto. Vete que pasaba algo. ¿Seguro esa rumba? A ver, no sé. Cuidado, a ver, que son tres. Son tres, ¿no? Una, dos, y tres. ¿El orden es importante algo, no? No, no, no. Especialista en redes. Eso es la mística, brother. Aspecto luminoso. Favorece la unidad compartiendo información, engendra conciencia social y empatía. Hostia. Aspecto sombrío. Ah, de especialista en redes, eso es lo bueno y esto es lo malo, de abajo. Transmite información exclusivamente en beneficio propio. Pero a ver, con que me quedo, con lo bueno o lo malo. A ver, son cara y cruz una misma moneda. Propaga el miedo, el miedo o la falsedad. Propaga el miedo o la falsedad. No, me he quedado con lo positivo. Favorece la unidad compartiendo información. Claro, te va a quedar con lo malo, pues sí, hombre. He hecho cosas de educación, de cursos y movidas, que me encanta hacerlo de vez en cuando. Hace mucho que no lo hago. Creo. Bueno, hace poco hice una masterclass con un colega que me invitó. Sí, hace poco hiciste 10 episodios y propagabas información y cultura. Episodios infernales. Engendra con ciencia social y empatía. Guay. Sí, me gusta el aspecto luminoso. Pero bueno, estabas ahí en la informática, ¿no habías dicho? ¿El qué? Que estabas en la informática. Sí. Mira. Sí, especialista en redes. Sí, sí me pasé, acabé el bub y yo no valía por la universidad. Era la vagoneta. Y vi que se podía pasar a la FP2 directamente, ya con la música por medio, y me acabé la FP2. Empecé un módulo superior de informática, tal, y a mano llego, tengo bolos, tengo ensayos. También llevaba años estudiando, porque el bub lo acabé en nocturno, en nocturno, porque ya del ferita me echaron del instituto aquí, y dije, ya está, vete. Y me mandaron al típico nocturno que acababan los acabados. Donde estaban los golfos, de verdad, dijeron, no, deje tu puesto es aquí. Lo coincidí con Sohai, que ya lo conocía de Edu, pero ahí acabamos los dos. Eso guapísimo. En el Félix de Azara, de a lado de donde vive él, además, de ahí de las delicias. Y... Luego empecé en modo superior, y ya era por la mañana, llevaba años de nocturno. Entonces, no me dio, eso levantarme a las siete de la mañana, ya la música, tal, y dije, mamá, no, ya empezaba a mover, mi madre vio que me movía un poco de perrica, de tal, claro, digo que no, aguanté dos meses en el superior, en el modo superior. Menos mal, menos mal que os salió bien, joder, la música. A ver, a mí yo hubiera vuelto, eh, a estudiar o lo que hubiera sido. Uh, bufón. Hostia. Aspecto luminoso del bufón. Revela las emociones sin temor. Ayuda a la gente a reírse de lo que es absurdo y de la hipocresía. Joder, lo negativo me da miedo leerlo, eh. Lle, lle. Aspecto sombrío. Utiliza el humor para herir en lugar de para liberar. Es una mierda. Negación de... de tu verdad emocional. Negación de tu verdad emocional. Esconder tus emociones, ¿no? Un poco. Claro, eso es muy personal. Tú sabrás si te vibra esa vaina o no. Al final, estas cartas también son un poco... un poco durillas. Son durillas. Son durillas. Son durillas, no. Estas cartas son frikis, eh. Ah, pero este gacho... Dos días sin dormir. Está mal. Soy el doble, soy el doble, tío. Hostia. Mierda, coca. Aspecto luminoso. Revela las emociones sin temor. A ver. No, no os he olvidado de revelar mucho mis emociones. Pero si quiere bufón, ¿no? Se me nota, ¿eh? Si quiere bufón, entonces. Venga, muy bien. A ver. Aspecto luminoso, pero eso no... Ah, bueno, ah sí. Ah, no, pero... Mesías. Joder. Mesías. Guay, guay. La carta del Mesías, eh. Eso no es cualquier cosa, eh. Sirve a los seres humanos con humildad. A ver, tengo mi ego, pero realmente siempre he pensado que el ego no vale para nada, eh. El ego es una mierda. Pues en el rap está... Es una herramienta, es una herramienta. Es una herramienta. Sí, pero... Puedes usarla bien o puedes usarla mal, ¿no? Sí. Como las herramientas. Bueno, sí, es una herramienta, pero normalmente... Yo creo que es mejor no usarla el ego, Siempre saber dónde estás y saber quién es quién. Quererte... Si tienes que usarla, sí, se usa, está claro. O sea, no te pueden pisar, pero... Pero que no... Utilizarla para pisar a otros, no mola. El ego normalmente jode las movidas. Los egos no... No sé. Aspecto sombrío. Convicción exagerada de que eres el único medio para que una causa tenga éxito. Dios mío, Es un gran desmedido. Grandísimo, grandísimo. Hostia, pero está guapa esta frase, ¿eh? Convicción exagerada de que eres el único medio para que una causa tenga éxito. Ya pasaba. aspecto sombrío. Yo sé de los que piensan que nadie es imprescindible. O sea, lo pienso, realmente. Es muy grande el mundo, ¿no? Y tan insignificante todo que... Y hay tanta gente haciendo cosas guapas y válidas y tal que nadie es imprescindible. Por eso hay que tener tu estilo y diferenciarse y eso. Bueno, me gusta. Ya estaría, ya estaría. Bueno, eso es un pequeño paréntesis aquí de... Sí, sí. De la raperada estándar y un poquito de mística. Sí, sí, no, está guay la mística. Te ha gustado que este rollo... Bueno, a mí me gusta todo, la verdad. Yo qué sé, yo no... Sí, es curioso, es un tío curioso, ¿no? Información que hay por ahí, yo qué sé, nunca se sabe. Hola, hola. También con lo que hablabas del ego, yo tampoco voy a desde el ego a desdeñar todo tipo de conocimientos. Claro. Porque sí. Claro, está bien. La lógica está guay, pero no es todo. Que te muele el primero o el segundo detalle Yomstaz y tiras las cartas, me parece increíble. Eso así, eso así. No hay tanta gente que pueda decir eso, ¿eh? La Yomstaz me flipaba, la verdad, porque yo era jovencillo, los veía ahí a todos chiquillos, rapados, con bits ahí de... Pues yo qué sé, tenía todo el mundo. Estaba Bitnass, Pit Rock, Premier... Era una locura. O sea, ¿sabes quién? La Yomstaz era un grupo así noventero de chavales jóvenes en una época, aparte de que dijimos que salía en varios grupos de chavales jóvenes. Sí, Ilegal. Ilegal. Ese era el grupo que a mí me molaba más. Ilegal tiene unos ritmazos. Ilegal tiene unos ritmazos. Ilegal también, ¿no? Ilegal, Eric Sermon, Lorfines. También, ¿cómo era? Cuo, esta peña que iba con Redman también, unos chavalitos. ¿Cómo era eso? Sí, no sé si era Cuo, ahora no me acuerdo, pero sí, sí, eso es... ¿Y sabes quién tenía donde había un grupo? Eso ya fue años antes. Los Publiquenem tenían unos chavales alrededor también. No me acuerdo ahora el nombre, tenían un temato guapo, que tenía vídeo, así como en una clase y tal. Pero sí, hubo una época que había grupos de chavales jóvenes, ¿cómo así? Igual es medio raro porque como que también te planteas, joder, realmente eran chavalines, ¿sabes? Yo creo que sí, como que los de Dayongstas sí que era como que el, no sé si el tío o el padre era un productor de Filadelfia muy mítico y por ahí... El Dante... Había uno que era hijo o tío o sobrino de alguien tocho y por eso entró ahí. Claro, que luego uno de Dayongstas o dos incluso, creo que uno seguro se hizo productor más adelante y producía Peña, rollo Metos Mal, Misielio, y demás así. Pero sí, siempre está esa duda de hasta qué punto eran como muñecos del mercado, del rollo van a soltar aquí a los chiquillos o a las chiquillas a rapear y... En la época de todos rapados... Sí, sí, no, pero mira, yo me gustaba como un montón, me flipaba, claro. Sí, yo te molaba. Pero vamos, me gustó más el disco de Illegal, claro, es que Eric Sermon ahí... Y los fines... De hecho, yo llegué a samplear el disco de... Claro, al principio cuando no había cosas en alguna movida se ha empleado... No, pero luego no. Sí, algún ritmo bombo y caja ha llegado a coger, de... Yo creo que... De Illegal. ¿Sabes? Fíjate, qué movida. Cuando no había virtuales, no había donde samplear, tampoco tenías tanto fondo para samplear bombos y cajas. Que se quedaba una percus suelta y... Eso era obsesivo. Eso en la época de las maquetas era obsesivo compulsivo. Oía los discos, oyendo los discos guay, pero os dejaba una caja suelta y eso me la apuntaba de aquí, y caja, pum. Y coger una caja de Bonza and Harmony y de quien sea. Un charles, un tal, para luego usarlo. Sacando donde no hay lo que... Un poco el concepto de siempre. No había librerías, tal, era... No había internet, qué cojones, no había internet. Claro. No había internet, la era pre-internet, me encanta haber vivido esa era. ¿Qué consejo le darías a los DJs o productores que están empezando ahora? A ver, al final, a ver, currar mucho y no pensar en en que a escara... Claro, que ahora se ve todo y tal y como tú te lo comas, te lo guisas, se puede mover pasta fácilmente, pero son muy pocos los que la mueven. Entonces, no pensar... O sea, intentar hacer cosas guapas con tu propio estilo. Está claro que tienes influencias y tal, pero hacer cosas guapas y no pensar en que esto me va a funcionar. Nosotros no lo pensábamos en ningún momento, ¿eh? Sí, que soñabas, ¿te imaginas que tengas 40 años y vivamos de la música? Ha pasado. El mesías. El mesías, co... Ha pasado, pero nunca lo buscamos en un principio. Luego ya, sí, pues con... A veces, a los años, dices, hostia, joder, pues igual pasa, tío. Mira, ya vienen mil personas a cada concierto. Hostia, que tenemos este pabellón lleno, me cago en la puta, tal cual. ¿Sabes? Pero ningún momento, al principio era el hobby, era no un hobby, sino que te lo pasabas guay haciendo rap, o sea, no había ningún... Era flipante para nosotros. Era fliparlo y pasarlo bien y descubrir cosas. Entonces, eso es lo que... Ahora es difícil que tengas esa mentalidad con toda la bombardea de información que hay. Es complicado. Es complicado, pero bueno. Hay que hacer música sin pensar en recibir nada a cambio, en lanzarla al mundo. Si tienes que recibir algo, lo recibirás. ¿Cuál consideras que es el momento más destacado de tu carrera? Hostia. Un punto de inflexión, algo así, ¿no? Que digas, a partir de aquí, tú, güey. Hombre, pues a ver, si en algún momento si en el... Pues a ver, cuando el... Vivir para contarlo... 2006 estoy hablando, ¿vale? Llego a número uno de ventas físicas en España, número uno de... Pues eso, de la lista FIBE de ventas, saliendo en la tele cuando no salía nunca nadie, tal, eso... ¿Ha habido algún grupo de rap español que haya llegado a esos números? ¿En ventas físicas? No lo sé, si es que ya no se vende en disco, no sé. A ver, el... No lo sé, no sé. A ver, en virtuales sí, pero como eso es tal, en virtuales sí que hay discos de oro, o sea, y tal, pero el tener un disco de oro vendiendo CDs y vinilos, no sé si la peña habrá vendido, por ejemplo, de un single... O sea, Vivir para contarlo, la primera semana vendió, la primera semana de lanzamiento, que por eso llegamos a número uno, vendió casi 9.000 copias en una semana, físicas, entre CDs y vinilos, ¿sabes? Y luego yo llego a 60 o 80.000 copias, pero... ¿Es posible que fuerais uno de los primeros grupos en profesionalizarse en esto de la música? A ver, había mucha gente haciendo guay, sí que me consta que fuimos el primer grupo que hizo giras con su propio equipo de sonido, con su tráiler... ¿Fue difícil eso? Y eso mucha gente, eso nos llegó a nuestros oídos, mucha gente del rock y tal, o de tal flipaz, hostia, pues esta peña va con su propio equipo, pero los del rap, o sea, te hablo del 2006, ¿eh? Ya, que ya era... Pero fuimos con nuestro propio equipo, con nuestros técnicos, con nuestros pipas, eso no lo hacía la gente del rap, porque no... Ahora ya está normalizado, muchos grupos van con su movida, con su tal, pero... Digamos que abristeis un camino, ¿no? También, en parte. Sí, no sé si abristeis un camino, nosotros lo hicimos, y... Sí, a ver, le enseñamos a mucha gente de otras músicas y técnicos y tal, de que esto iba en serio, que el rap iba en serio, que estábamos nosotros y muchos otros grupos y grupos que vendrían, que tal, eso sí que pasó. Pero punto de inflexión, yo creo que... A ver, igual hubo alguno antes... A ver, sí también, los viajes a Latinoamérica, por ejemplo, sí, mira, eso... Y ese fue el primero que hicimos y fue bastante duro. No sé qué año... A Colombia, el primer viaje que hicimos a... A Bogotá, y a Medellín, creo que fuimos a las dos ciudades, igual solo a Bogotá, a un hip hop al parque, o algo así, eso también fue un punto de inflexión de estar allí, en Colombia, tomar por culo de tu casa, o sea, en otro país, en otro continente, y te conocía la peña mogollón, y decir, hostias, ¿qué pasa aquí? Tampoco había mucho internet aún, ¿sabes? En el 2002, que creo que fue la primera vez que fuimos. Pero ya tenían todos los discos copiados. Pero claro, estaba ahí en México cuando fuimos también, exagerados, y decir, hostias, solo fue un momento de decir, hostias, joder, que aquí nos conocen mucho, se saben las letras, la peña... Luego ya, 2006, cuando pasó eso y el grupo pegó un tirón muy gordo, venga, igual está mi... Bueno, el 2006 yo creo que lo tenía claro que esto iba para adelante. ¿Y el peor momento? ¿El peor? ¿De la música? Sí, ¿en tu carrera? ¿O en la vida? ¿En tu vida? En mi vida, pero en el momento, hombre, pues a ver, muchas cosas, yo qué sé. ¿En torno a la música? A ver, sí, en torno a la música, bueno, en torno a la música, pues hace casi 10 años que se fue mi madre, pues fue un momento muy chungo, en la música y en todo, o sea, eso... Te afectó a todos los niveles. Sí, claro, eso fue una pasada, una locura, cuando se fue nuestra madre, pero... Pues no sé, en la música, pues cuando la avisa estaba así un poco jodido, pues eso... También influyó, afectó bastante, pero vamos, así tampoco momentos... Tampoco... La música ha sido una bendición en mi vida. Y una pregunta, cuando estás a seguir con el grupo, con tu grupo, bien, ¿quién es el que más, es más motivador o en un momento de crisis o en un momento así de bajona? ¿Quién es el primero así que anima al equipo? A ver, un poco todos, a ver, a ver, yo he tirado del carro bastante. ¿Serías tú? A ver... ¿El Mesías? ¿El Mesías? El Mesías, llamarme el Mesías. A ver, al final yo era el que bajaba todos los días al estudio y digo, tengo un ritmo nuevo, tal, los ritmos pues hace que la peña se ponga. Entonces, bueno, pues sí, a ver, soy más inquieto, soy más tal, pues igual sí. Sí, yo tiraba del carro, pero vamos, todos tiraban del carro. El que uno te bajara con una buena letra, con una letra guapa, pues hacía que, o con una letra sin más, hacía que los demás se picaran y... un poco todos, pero vamos, yo al final estaba todo el día en el local. Tú puedes escribir letras en un parque, en tu casa o cagando en el baño. Yo bajaba al estudio y bajaba uno que no habías quedado con él, hostia, a ver, entonces al final el que esté ahí el productor y salga en ritmo, pues la gente quiere escribir. ¿Has tenido alguna vez un ritmo que no has sabido a quién coño dárselo de lo bueno que era? ¿A quién coño le doy esto? Esto es una puta maravilla. Sí, claro, hoy los tengo, sí, actualmente. Aguantándolos, estoy aguantándolos por si acaso. Sabes que yo necesito algún par de ellos, ¿no? Alchocas, son palchocas, todos esos que guardo son palchocas. Chocas, bueno, no, a ver, seguro que podemos hacer algún chance así. Muy bien. Alchocas se lo doy, joder, al cabrón. Y eso, chicos, nada, a ver, ya estamos, ¿no? sí, no, ya vamos a quedar. A ver, por Fede se quedaría aquí mil horas, ¿eh? Claro, aquí hay una pregunta que es la pregunta que es, a ver, me sabe mal decirlo, la verdad. ¿Qué pregunta? ¿Qué te falta? Si vamos aquí hablando dos horas. Pues eso, lo que quiere la peñica, nuevo disco de W. ¿Cómo está la barra? Pero, a ver, eso lo, a ver, que sabíamos hablarlo de no, hablarlo para nada. Bueno, esto luego lo cortas y tal. Claro. Claro, eso lo hablamos en el contrato que te mandó Marcos. Pues ya estaría. Te lo, cabrón. Qué broma, güey, güey, Qué rumba, Si me estaban lanzando la pregunta desde ahí, ya me la pela. Es la pela. A ver, como si quiere, me la pela ya es tú. Escucha, hay que aclarar una cosa, hay que aclarar que tenía muchas ganas de hacerte una broma, tenía muchas ganas de hacerte una rumba, una rumba, una rumba. Y el cabrón nos decía, vale, hay que hacer esta pregunta. Pero ya no venía a cuento, ya ha pasado mucho rato. Sí, ha pasado antes. Pero ya me había mirado el tema. En el rótulo y se ve que no venía a cuento proceder a hacerla. Pero que queríamos. Y el Adolio siempre está ahí. El Adolio es un grupo que no ha desaparecido y siempre está ahí, pero vamos, está la peña. Si han vuelto los Guns N' Roses. Fíjate, han vuelto los Guns N' Roses y... Se han vuelto los Guns N' Roses que he pasado aquí. ¿Qué puede pasar? No, a ver, no sé si un disco, pero hacernos un... A ver, si ahí no, como atrás, pero adelante ahora. Adelante, ¿no? Sí, hacer unas cancioncicas y hacer sobre todo unos cuantos bolos. Estaría guay, ¿por qué no? ¿Sabes? No sé, ¿qué pasará? Bueno, somos la cuadrilla de colega Yo voy a Zaragoza y los veo a todos estos siempre que puedo. O sea, no es una peña que no nos veamos ni todo lo contrario. O sea, ¿sabes? Muy bien. Pues eso, Fede, no sé. Nos quedas una hora y media, no te preocupes. Sí, no, no, a mí me queda una pregunta la más importante de todas. Jalón es el que cierre el ciclo. La más importante de todas. Si R derrumba, ¿quién construye? ¿Cómo? ¿Perdón? Es tu nuevo nombre, es tu nuevo nombre, ¿quién destruye? Claro, si R derrumba, ¿quién construye? Hostia, el gacho. El juego de palabras, tío. No, yo cuando era pequeño y mi hermano me decía no, no, R derrumba tal, yo decía R derrumba, pero ¿qué derrumba? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que derrumba? Yo dije no, R derrumba, dije, ¿pero qué rumba? ¿Ni qué rumba? Si aquí no hay rumba ni nada, aquí ya, aquí hay rap. como que te chocaba la cabeza. A mí me pató la cabeza, ¿sabes? En plan, como que sintácticamente yo no entendía nada. Claro, R de funk, pero no, era por la coña. Eres muy raro, realmente el nombre es muy raro, pero a ver, peor nombre que he violado desde el verso no hay ninguno, o sea, es más agresivo y más... Lo intentamos pasar a WV, no nos dejaron... Hostia, habéis animado en 4D, en 3D la... Recursos varios. Sí, no, eso es la inteligencia artificial. Hemos vuelto a las vacaciones, Hemos vuelto a las vacaciones. Bueno, por cierto, una pregunta, ¿la inteligencia artificial te gusta o no te gusta? A ver, si te ha hablado... Pero tú no la usas, ¿no? A mí me gusta todo. Tú no la usas. A mí me gusta todo y algunos, ¿sabes? Pero, ¿podemos decir que todas las preguntas cuando te hiciste los 10 programas tú te sacabas las preguntas en chat, GPT, todas? Las hacías tú, co. Nada, os quería decir que suerte en esta nueva andada, a ver lo que aguantas con esta cuadrilla y aguante 10 capítulos, ¿eh? Yo voy a aguantar menos, te lo digo ya. está guay. Está bien, te entiendo, ¿eh? Si me sacan a pintar igual un poco más, pero el Fede está ya... Estoy yo. Nada, y a vosotros, pues suerte, Tabarca, Fede. Y ahora, si tú decías 8, ahora son 7, 9, 9, 9. José Carlos, que está ahí siempre. José Carlos, un grande, cuidadito ahí. El chaval que habla poco, pero esa gente es la que más sabe, la gente que menos sabe es la que más sabe. TheLogic controla mucho TheLogic. TheLogic controla mucho. Nada, pues fuera de bromas, ha sido un placer tener este espacio, hermano. Muchas gracias. Un honor, de verdad, la verdad que... Por fin está guay, porque hemos hablado un rato que nunca habíamos hablado tanto, pero así delante de las cámaras mola, cabrón. Y nada. Un placer, muchas gracias. De puta madre. Y muchos éxitos con lo que esté por venir. Igualmente. Muchas gracias, chavales. Lo tenemos, ¿no? Venga, de puta madre. Hasta luego. Así se había muchas divagaciones locas. Las cartas me han gustado, ¿eh? Es original, ¿eh? Esa mierda, ¿no? Sí, sí, ha sido original.